¡Gracias! Rana, no seas, no seas. No, porque es cierto, no lo podemos nombrar, perdón. Estás de verde esmeralda, mirá lo que sos. Qué verde. Qué divina, Nicole. Sos una propia esmeralda, qué linda que está Nicoleta Neumann con ese vestido tan lindo. Tipo griega sos, ¿quién te lo hizo? Sí, vestidos de Roma Renom, los accesorios de Lunar Son. Qué tremendas argollas has traído. Miren las argollotas de... Argollas enormes. Sí. Tremenda argolla tiene Nicol. Sí, mirá qué lindo, los detalles de los vestidos. Es como drapeado. Sí, no sé, me hacen los detalles. Pero abajo tenés algo o no tenés nada. No, tengo mis piernas. ¡Opa! Mirá las piernas de Nicoleta Neumann. Ah, las aldanitas de Nicoleta Neumann. Ya, olé, olé. Y encima yo le mantengo... Yo le hago el chivo de los zapatos a tal chica encima. Por aquí, caja, caja. Yo quiero un par, ¿eh? Bueno, vos te marquiste con este calor. Que yo me traje lo que tengo. Mirá esta camisa que me han regalado, que me han dado, regalado. ¿Cómo se llama la marca? DCJ. DJs. Ah, algún día te la tenés que aprender. DCJ que me encanta. Como DCJ McKay. Y como le va, ¿qué dice? Que dice con nosotros hasta las 6 de la tarde, como todos los días aquí en KZO, de 16 a 18. Tardes nuestras. Con la Nicoleta y con el aparato. Qué mona que estás. Sí. ¿Estás lista? ¿Vos ya... Y Nicol ya, hoy hablando con ella así, así detrás, ya estás oliendo el verano como yo. Ya estás... Ay, sí, viste, es que estos calores ya te dan playita, ¿no? Como... Sí, ya está. No, vos ya... Olor a protector solar. Vos ya sacaste fotos con playita, con come trapo, con todo junto, ¿eh? Vamos, porque la foto tuya, mi vida... Ay, la Nicoleta, para. Mamita, qué foto que subió Nicol. Tolola, ¿cómo le va? ¿Qué calor que haces? ¿Cómo andan, chicos? Estaba justamente buscando eso, porque... Ah, temperaturas. Sí, ya para mí, ya en instantes te lo digo, pero me parece que hoy hace mucho más que ayer. Veintitrés grados, me dice por aquí. No decís, yo voy... Ay, ¿en serio lo chumeaste? No, me lo dijo acá por la cucaracha, Celina. Ah, te lo dijeron, veintitrés grados. Veintitrés grados, sensación de treinta y ocho. Te parece más. Acá en la terraza creo que se multiplican las temperaturas. Estamos cerca de los treinta acá. Imagínate, tras la calentura de Nicol, mi calentura. No, las calenturas juntas. Están todas calentorras, la calentura de todos los invitados, el pico, el otro y los chicos allá, que mamá mía, es una fábrica de huevos poche y todo, sí. ¿Cómo que está? No importa, llega igual la calentura. ¿Está en Punta del Este o no? No, no, en Punta del Este, no sé. ¿Quién es? Ah, que se cruzaron la pampa, el pico, la otra y el otro, sí. Ya podemos asegurar que están acá menos ahí, se han regresado. Los tuyos, los nuestros, los míos y los de los demás. Faltabas vos, en ese avión, si alguien que faltaba eras vos. Claro, yo. Olis, llegué. Hola. Aparte, imagínatelos a todos, estaba el pico con la pampa, el chileno con la china y de repente aparece Nicol con más oferta. Bueno, este vuelo va a ser absolutamente en paz. Vos acá, vos allá y vos tomás. No, a ver turbulencias. Y vos tomás. Todo el ataque de pánico, ahí se paga. Ella con la máscara de oxígeno. Por favor. Claro. Un día voy con vos en un vuelo, me quiero morir de risa con vos porque sí. Ay, no seas malo. No te morís de risa, soy un ente, vas a ser un ente absoluto. ¿Pero qué haces? ¿Te subís, te agarrás de la manijita? ¿Cómo es la historia? Si es vuelo largo, me empastillo, olvídate de mí. ¿Dormís? Obvio. ¿Y las pobres? Me noqueo, no me dormo. ¿Y las pobres chicas? No, cuando viajamos las chicas, no. Vamos a viajar las chicas y los tres. Qué lindo, qué lindo. Todo en pasillo tranquila y vos te haces cargo de la criatura. Alegra es tremenda. La más grande es bastante timidona, así que todo bien. El tema es la chiquita, viste, que llorona. Mamá. Ay, llorona. Es inquieta. Es intensa. ¿Qué pará? ¿Qué? Eso. Soy la madre, tiene tres años. ¿Qué tiene que ver? Dale un correctivo, dale un correctivo al tío Roberto. No, pobrecita. Ay, qué me gusta. Me decido. Escuchame, vamos a los virales. Tenemos invitados divinos esta tarde. Mucha gente relacionada con la parte anfibia, que no podemos decir. Pero, además de eso, vamos a estar contando los virales. Y este viral es el que más me ha gustado. Ay, a mí también. Me emocionó, tremendamente. ¿Se acuerdan de la película A Chico? Sí, siempre a tu lado, la famosa película de Richard Gere, donde el perro lo espera, lo espera y lo espera, allí, en la estación de tres. Está su monumento. Claro, en Filadelfia. No, es en Japón. Pero la historia pasa en Filadelfia. Ah, ok, pero el monumento. En la función, está en Japón, exactamente. Vamos a ver este viral. Mirá, se separa del dueño durante mucho tiempo. Y de repente aparece de esta forma. Después de tres años. Sí, lo que pasa es que como está, no puedo ver el monitor. Gracias. Claro. Claro. Sí, claro. Pero, bueno, es la reacción del perro. Acá está. Es de tres años, que al principio se reencuentra con su dueño, pero al principio no lo reconoce. Claro, después de un tiempo largo, tres años, que el perro no tenía idea a quién le estaban presentando. Claro, y cuando empieza a recibir las caricias, y a sentir el olor de su dueño y todo, aparece el reconocimiento. Mirá, 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 mirá. Ay, mi amor. Por favor, dice la señora. Mi amor, dice la mujer. Ahora suban lo que no escucho un poquito, si son tan amables. Mirá, mirá cómo se pone. Qué divino. Viste que los animales tienen memoria. Son más fieles que la gente. Yo te dije. Son más fieles que la gente. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, ahí está el perro. No me di cuenta que estaba con un chicle. Qué lindo. Ay, madre. Mamita, menos mal que no la vieron. Ahí está el perro, mirá cómo se vuelve loco ahora. Sí, 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 sí. Mirá, llora todo, la emoción del reencuentro. Se temea todo el perro. Este sucedió aquí en la Argentina. Tres años sin verlo. Lo dejó al cuidado de alguien, por supuesto, y al reencontrarse. Comienza primero ahí algo desconfiado, el perro. Y finalmente, mirá la demostración de lealtad y fidelidad. Filiación también, que se ve en este video. En serio, divino. Es re emocionante. A mí se me... Lealtad y fidelidad serían medio sinónimos, ¿o no? No, es distinto. No, no. Uno es leal a la vida y vos sos fiel a tu marido, por ejemplo. O sea, me estaría como... La lealtad es una cosa... Bueno, al que fue tu marido. ¿Vos le fuiste fiel a tu marido? Sí, marido. ¿Vos le fuiste fiel? Fidelidad, por supuesto. Todavía había fidelidad mutua. Claro. La lealtad, vos sos leal a vos misma porque vas a hacer algo que vos está dentro de tu... Pero ser leal con el otro es lo mismo que ser fiel. No, ser leal... Más a nivel de la amistad decís. Leal es otra cosa. Sí, puede ser, puede ser. A ver, ser leal es entregarse totalmente. Es la diferencia, parece. Sí. Lealtad se asocia más con la nobleza, el ser noble por alguien, ¿viste? Un perro es noble con vos, por ejemplo. El perro no te reclama, no te dice nada. Fiel, no sé. No tienes muchas opciones por el perro igual para decir algo. Dejame jorobar. Te voy a dar. Dejame jorobar. Estás cada vez tremenda vos. Está llegando el verano y esta mujer se está soltando de a poco. Ya estoy. ¡Ay! Mirá. Pará, pará, que te quiero mostrar algo. Me sacás la foto porque hoy fue algo genial. Todavía están comiendo helado. A ver. Sácame la foto. Vos leen. Clara, imítala de vuelta. Ella estaba con el trapo este de la Roma Renombe. ¿Cómo que trapo? Otra vez, otra vez. Otra vez. Quería lograr un efecto en el boomerang que no me salió. No me salió. Y hace así. Y ella, la cara la tiene, Nicole la cara la tiene impávida. Otra vez. Digo, ¿estás bien, Nicole? Es lo más, esta mujer. Y se saca la foto. Hártelo. Mamita. Bueno, decí el otro viral, que me olvidé. El otro viral, no, que es muy divertido. Son un grupo de gatitos. La dueña salió. Madre mía, ya me acuerdo de Massachusetts. Se comieron una planta que no correspondía. La de los brownies locos. La planta de los brownies locos. Yo te daría vos un brownie loco. ¿Lo que harías vos? Claro, Estados Unidos, en Massachusetts. Massachusetts, claro. Volvió a la terraza. Igual que hacía la señora con plantas de marihuana en la casa. Y bueno, ¡oh! Lo dejó, mirá al pobre. Así quedó el gato, como vos Marley quedó. Mirá, vos Marley, madre de Dios. No lo habrá matado el gato, ¿no? La marihuana, ¿no? Bueno, a ver. Dejó tres plantas de marihuana esta mujer de paseo. Viste que hay gente que tiene plantas en su casa. Y no se hagan los tontos, porque hay mucha gente que tiene. Árboles tienen. Ah, mirá qué saludos. Y de repente volvió y se encontró que los gatos, en vez de hacer su number two, le morfaron la marihuana. Ay, me muero. Y mirá cómo quedó el gato. Dado vuelta. A ver, ¿dónde está? Por favor. Claro, quedaron en un estado de... Sí, la casa interior. Ahí está, ahí está. Mira, lo busca, lo busca. ¿Dónde está mi gato? ¡Oh, mi gato! ¡Oh, mi gato! ¿Dónde está mi gato? 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 Estarado, mirá, está abierto de patas de una manera tremenda, ¿eh? No, no, no. Divino. El gato marihuanero. ¿Qué querés que te diga? Una cosa fantástica. Los gatitos fumanchos. Bueno, y el último, no sé, no lo entendí. No, yo no lo entendí. Vení, decílo vos. Un árbitro de lucha rompe leyes físicas con un raro movimiento. Viste, están allí luchando y le dicen, esto así no es. Pero claro, es una lucha libre. Esto es un deporte olímpico y el árbitro se entró... ¿Qué hace? De esa manera está viendo qué está pasando. No, no, no. Claro, obviamente. No, no, no es normal. Se desliza para ver de cerca. Algo no está bien con ese hombre. Para mí quería estar ahí adentro, entre los tres, ¿viste? Pero no pudo el hombre. Entonces, bueno, esto sucedió en San Benito, en Texas. Los americanos en esa zona son... No, 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 no. Imagínate. No es normal. Aparte, este que apareció tipo dobladito, dobladito. No, no, no. Son dos árbitros. Hay que revisar qué está pasando con ese muchacho. No está bien. Este comió lo que estaba comiendo. Claro. Comió la misma planta que la planta. Este era el marido de la dueña de los gatos, ¿viste? De Massachusetts. Se fue allí a la zona de Texas, que es donde están estas luchas raras. Mirá, yo hace unos años fui a cubrir, imagínate, esta paratola. UFC. No, me muero. La lucha libre, no, no. Entonces, yo llego ahí. ¿Hacías vos ahí? Y lo mismo me preguntaba a mí, ¿para qué me mandaron a mí? Dice, vas a ir a Las Vegas, el lugar más horrendo en la tierra. Si los hay, Las Vegas. ¿En serio? Me parece horrible. ¿No conozco feo? A mí no me gustó. Llegué a Las Vegas, un calor, me sentía Speedy González. Madre de Dios, qué calor. Dije, bueno, quiero ver algo de verde. Lo verde lo ves en los barrios privados, tipo vos, así como yo, así. Vas a un lugar, decís, bueno, ¿cuál es el...? Nada, un pedazo de desierto y una casita divina, todas con pastito, qué sé yo. Ahí hacían como el gran hermano de la UFC, de la lucha libre. Ustedes ya saben que es una de las ligas más importantes de los Estados Unidos. Pasen a Las Vegas. Bueno, llega el momento de ir al cuadrilátero, ahí donde los tipos se pelean, al corral. Bueno, me metieron en el medio de todos. No. No te puedo decir lo que era eso. Decime que tenés imágenes de ese pueblo. El más chico medía un metro y noventa y tres y me decía, hello, Howard, yo se estaba acá abajo. Necesito ver eso. Me pusieron con el cal... Estaríamos necesitando los documentos de esa situación. Me pusieron el calzoncito y me enseñaron a hacer la UFC. No, no, no sé lo que fue, Dios mío. No, no, no. A Berto queremos eso. No, igual después me fui a Las Vegas a recorrer los hoteles. Dios, qué bodrio esa ciudad. No sé por qué a la gente le encanta. ¿Serio? Es todo mentira. Para los shows son espectaculares. El calor. Hasta fui a hacer notas de que la gente como se casaba, dije, madre, con razón se casan. Había que ver los especímenes que se estaban casando, ¿eh? Madre de Dios, con razón. A eso no le decís que no. No sean malos. Bueno, y es verdad, sorry. Era monstruo lo que se estaban casando. Déjame de jorobar. Bueno, muy bien. Ha llegado el momento de, en titulado, la presentamos a ella, pero no hablemos de ello, ¿eh? Es así, ¿no? Así es. Sos molesta, Roberto. Dice que es amiga tuya. ¿De dónde la conoces? Y porque mis hijas son fans desde Indiana. Me veo todos los shows hace nueve años. Ah, la vas a ver a ella. Claro. Y cantás y todo, vestidita. Obvio, me hace todas las canciones. Las duermo con canciones de ella. Bueno, muy bien. Viene con nosotros. La señora presenta a la voz que está, amiga. Bienvenida con nosotros, Adriana, la reina de... Ella, la reina de los banditos. Hola. Ha venido a Dubái. Mira cómo estás vestida, ¿eh? Como chupaya, salvador chupaya. Ay, cómo va. ¿Voy baiana? Sí. Sí. ¿Qué tendrás allá abajo, no? ¿Qué tendrás allá abajo? Otro vestido. A ver, caminar. Qué mona. Yo camino. De carola con dejo. Ropa sustentable. Está para un boomerang, me dijeron, ¿no? Sí. Te invierto. A vos te salió de una. Nicole lo hace 450 veces y la tiene alada con la mano atrofiada. Te quiero ver a vos haciendo boomerang. Yo hago los boomerang. Un ratito. Sí, lo hago. Sí, pero con el vuelo. Con el vuelo. Con el vuelo autoexigente. Claro. ¿Qué te va a hacer? Muy bien. Igual. Muy bien. Qué rápido. Me sacó el puente. Muy bien. Ay, Chacarra. A ver, dale. Es que tengo que agradecerle a la Luna Garzón. Y hay que agradecer. A la Roma Remón. Remón. Remón, Remón. ¿Cómo estás, Adriana? Madre mía. Muy bien. Sentate allí. Me siento. No hay que hablar de ciertos temas, ¿no? Habla de lo que quieras. ¿A dónde estás acá? Te estés grabando. Mira, sentate ahí. Qué linda que estás. ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida, mi vida? Mira, acabo de terminar el teatro astral con la super fiesta de disfraces. Estuvo muy hermoso. Ay, me lo perdí. Te lo perdiste, pero volvemos el año que viene. No importa. Volvemos el año que viene. Y ahora armando la gira del verano. Así que... ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas a estar? Andate a un lugar donde joroben mucho a los chicos y se los mandás, porque no hay nada peor que los chicos en la playa y en el verano. Si hay algo insoportable, los chicos en la playa. Robertito, este es anti-chicos. Los detesto. O sea, no va con nosotros. El Tano, el cocinero me dijo que también es anti-chicos. Los detesto. ¿En serio? Por suerte, nosotras somos pro... Child free. No, a ver, los chicos sí, pero... Hay de todo, hay de todo. Hay que respetar. Los ajenos y un ratito. Y los que son educados. Pero aquí estamos para entretenerlos, para educarlos sanamente, en familia, cantar, bailar. Nicole sabe todas. Sí, sí, me ha contado, me ha contado que debió verte al teatro, hace 10 años que te ve. Así están las chicas también. ¿Qué tienen? Así están, así están. ¿Hermosas? Así están, así están. Felices, educadas, entretenidas, con canciones, con música. Estaba leyendo tu hoja de ruta, me encanta. Fuiste profesora de educación en el preescolar, trabajaste en ciencias de educación, en la UBA, y después de repente dijiste... Y dabas clase en un lugar donde yo vivía, cerca ahí en el jardín ese que estaba sobre la calle Borges y Costa Rica, en la esquina. Donde encontrabas a hijos de muchos famosos, los hijos de Nancy Duplá y todos iban allí. Sí, los hijos de Marcela Tiner que me la acabo de usar. Ah, mirá, los nietos, los nietos. Los hijos. Ah, los hijos, la Juana y el Nacho. La Juana y el Nacho. La Juana y el Nacho. Sí. ¿Iban ahí? ¿La maestra de ellos? No, pero mi amiga Ale sí. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. En el Amapola, el jardín del jardín del jardín. En el Amapola y empecé con los tres primeros discos y después vinieron diez discos de Cantando con Adriana. Oye una cosa, ¿y los discos todavía ejercías como maestra jardinera? Ya no, ya para el segundo ya no, pero mis hijos iban al jardín y también me pasaba que yo cantaba mucho en eventos y me decían, ¿sabes que cantás igual a la chica de Amapola? Ay, no. No decía mi nombre. Soy yo, claro. Soy yo. Oime, ¿y cómo eran los chicos de los famosos? La Juanita era divina, ¿no? Y el Nacho también eran... No fueron alumnos, la verdad, pero sí... Son unos chicos divinos, la verdad que decirlo. Si de grandes son buenos amores, imaginate de niños ellas. No, pero sí me acuerdo que Juanita era súper dulce, amorosa y a los abrazos y besos con su maestra, con mi amigales, pero muy amorosos. Oime una cosa, Adriana, y ahora de repente te transformaste en un empresario, porque hay que decirlo, es una entrepreneur. Ella misma elige sus canciones, las escribe, las canta, cierra su negocio, va, esto me consta, porque te conozco hace un tiempo y me he enterado también por ahí que sos muy exigente, pero sos vos. Acá se hace... ¿Y ese método, de dónde viene ese aprendizaje tan importante? Y me parece que... Nada, autodidacta, autodidacta absoluta. Y sí, hay que hacerlo. En este país hay que hacer autodidacta. Pero aparte, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿no? Sí, total. Que mejor que cuando uno está atrás y controlando y en todo. Sí, me cuesta un montón delegar, me cuesta, pero tengo un gran equipo. Va a ser un poco feo. Tenés la argolla enganchada en el micrófono. ¿A dónde? Ah, bien, bien. El autodidacta. Ahí está, gracias. Disculpame que te molesten. Ahí está. Sos un amigo, Rob. No, porque sí, por las dudas. Está muy bien, gracias. No, hay que cuidarla, ¿viste? Ella piensa que no está... ¿Y cómo? Yo la tengo bien puesta. No sé que me cuidás. En esto, y claro, hay que cuidarte. Y vos también me cuidás a mí. No, preguntarte esto porque, claro, mucha gente que decide y te sigue como ejemplo, que quiere lanzarse quizás a cantar, a actuar para los chicos. Hay cada bombarracho que ves en la televisión ahora. Te digo que es para realmente hacerte el araquiri y volver... Bueno, horrible lo que hay en la televisión. Y si yo lo digo, no me importa. Hasta Panam fue divino. El resto fue bastante complicado ver lo que veías en la televisión porque era como un refritado de todo, ¿no? Y no es fácil encontrar empatía con los chicos porque son los más crueles y además son los más fieles y los más sinceros. Sinceros. Si algo no les gusta, no van a tener la diplomacia de bancársela. No te gusta y no me gusta, te lo van a decir. Y bueno, por eso amo tanto este trabajo porque sabes que es de verdad, que si a un chico lo ves así de fascinado, como lo vemos en el teatro, es de verdad, es un amor puro. Y además mi carrera, yo no arranqué en la tele. Eso es lo loco, ¿no? Vos tenés la parte pedagógica, hay que decirla. Que de verdad, soy docente de vocación. Claro, no es que mostraste una cola y saliste de repente a hacer show para chicos, no. No. ¿Cómo nace este vínculo tuyo tan fuerte con los chicos? Porque no cualquiera tiene como esa química con los chiquitos que se enganchan y que te siguen y que te prestan atención. Pero creo que desde siempre. Yo sabía, cuando te preguntan de chiquitita, ¿qué querés ser? Yo ya sabía que quería dedicarme al público de los más chiquitos. Ah, en serio. Así que esa química y ese amor es de verdad, es una pasión. Y después al estudiar ciencias de la educación, pedagogía, entendí que además podía dejar mi aporte. Cantando, bailando, educando a través de la música, ¿no? Todo lo que estoy estudiando a lo largo de mi vida sirvió para que hoy el Cantando con Adriana tenga este sello tan particular. Y es de verdad, los amo con locura. ¿Y en qué momento descubriste? Ay, canto y me gusta cantar para los niños y entonces en vez de Maestra Jardinera voy a hacer esto, shows para chicos. Un pasaje, fue un pasaje muy paulatino. Me pasaba que cantaba en el aula y los chicos se quedaban recopados. ¿De un día para el otro dejaste de ser Maestra Jardinera y pasaste al escenario o fue...? Sí, no fue un día para el otro, pero sí, trabajé muchos años como Maestra Jardinera y se cumplió un ciclo. Creo que también está bien retirarte a tiempo de los ciclos, ¿no? ¿Cuántos años trabajaste como Maestra Jardinera? Siete, ocho. ¿A un tiempo? ¿Te diste cuenta ahí mientras dabas clases? Sí. ¿De este don del canto? Sí, sí, ahí en la cancha, en la sala. Yo era la loca de la guitarra. En la escuela no había maestra de música, pero me ponía a cantar guitarra en mano y se generaba un clima de mucha alegría. Entonces ahí descubrí que también podía enseñar los contenidos pedagógicos cantando, bailando y que podía ser súper alegre. Además, yo trabajaba en una compañía teatral, en el Teatro de la Galera, dirigida por Héctor Presa. Me formé en teatro, baile, comedia musical con Ricky Paschkush. Sí, no fuiste ni improvisada. Vos saliste, o sea, teniendo la base, que es el... Pedagógica. Pedagógica, haber estudiado en la UBA, por supuesto. De repente tener también la parte del oficio de ser Maestra Jardinera, ahí ya tenés un background interesante como para poder pisar un escenario y dar más de lo que cualquiera o cualquier wannabe puede hacer por ahí, ¿no? Es que siento que de verdad me preparé toda la vida, sin saberlo quizás, todo lo que fui estudiando y después lo que fue lo artístico, cantar, bailar, actuar, sin imaginar, jamás imaginé... Pero naciste con esa voz, naciste con esa voz, con ese timbre de voz o lo educaste durante era... Estudié, estudié canto. Sí, mi mamá dice que cantaba muy agudito, pero ya estaba en el coro del colegio, amaba cantar. Mi mamá y mi papá se conocieron cantando. Sí, muy agudito, me cargan. Ah, ¿tu papás en serio tenía? Sí, mi papá, mi mamá cantaba en un coro y papá tocó el piano. Y mi papá que tiene 82 años, que le mando un beso enorme a él y a mi mamá, que no puedo decir su edad. Siempre está. Tocando. Mi viejo, los 82... Cantar con tu papá, me encanta. ¿Tu papá? Sube al escenario a tocar el piano. Sí, es un momento tan dulce. Es muy feliz. Adriana, la ídola de los más chiquitos, así te veo divina con tus trajes. ¿Ella quién es? Mi hija Juli, que tiene su propio espectáculo bailando. Jordomame que tenés una hija que te enseñe tus pasos, ¿en serio? Sí, pero me ha superado. Para ahora, tiene su propio espectáculo, porque yo, la última vez que la he visto, estaba bailando en el tuyo. No, ella tiene su propio espectáculo. Y cantaba, que tiene una voz increíble también. Ay, es una reina, bailando con Julieta, en la cajita de los sueños. Ella ha cambiado las coreos también, ¿o no? Armó las coreos durante todos los años, bailó conmigo desde que tiene seis. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos. Martín, que es maestro de escuela primaria. Mirá vos. Sí. Ah, te salieron todos abocados a los niños. Sí. Ay, pero no, me pongo el babero porque los amo con locura. El sentir que dejaste tu huella viendo que son buena gente y seres felices. ¿Y qué dicen de la madre famosa? Porque una cosa es que vos trabajes en un jardín maternal, donde van otros famosos, como este, en el que trabajabas y se conocía mucho, y de repente sos vos la que está arriba del escenario. Cuando eran chiquitos, no la pasaban tan bien, les digo la verdad. No, no sabían. Porque compartir a la mamá, vos sabés que yo salgo a saludar. Ay, claro. Así como te saluda vos con tu familia, salgo a saludar luego de cada función. Me quedo horas saludando a cada nene que me espera. ¿Cómo se contan las chicas de Nicole? Divinas. Las tres. Divinas. ¿La más chiquitita? Divinas. Sí, se quedan así como indotizadas. Sí. Entonces ellos hacían la cola cuando eran chiquitos para sacarse la foto conmigo. Ay, mi amor. ¿Tus propios hijos? Y sí, eran chiquitos. Lo que te habrás emocionado vos cuando... Sí, pero además les tocaba después al otro y se agarraban de mis piernas y no querían soltar. Es mía. Claro. Y después se fueron incorporando. Creo que no les quedó otra. Claro. Era o me sumo. Claro, mejor seamos parte del show. No, pero aman. Julieta tiene una vocación artística y un talento increíble. Y Martín también toca la guitarra, toca el ukelele, es maestro. ¿Está en bailo en el show o no? Él bailó cuando era chiquito. Está en los videos, en los DVD de cantando con Adriana. Se le cae un diente justo en los días que estábamos filmando en el back. Sí. Y ahora tiene 20. Hay marido o no hay marido. ¿O estamos...? ¿Qué tema? Justo me fuiste a preguntar. Bueno, estuve 26 años casada y este año... Con el padre de los chicos. Con el papá de los chicos. Sí. Y este año, en febrero pasado, nos separamos. ¿El qué pasó? 16. Exacto. No, ya 17. Ah, claro. El año que estamos transitando. Exacto. Febrero pasado, se separaron. Sí, pero bien. Juro que no dije nada, ¿eh? No, está bien, está bien. Ni espontáneamente. No, preguntamos porque la gente está en la casa, así, por ejemplo, está en su casa. Dice, Adriana es divina, tiene chicos, pero claro, tendrá alguien que esté con eso. Tiene una vida. Claro, no es la vida solamente de ese marido. Bueno, sí, 26 años. Sí. Y siguen trabajando juntos. Y trabajamos juntos y es mi productor y nos pudimos animar después de tanto tiempo a hablar de esto. Productor. Ah, bien. Y se puede trabajar y vivir. Se puede. Se puede. Bueno. Por ahora... Se pudo hasta... ¿No? Y ahora se puede desde otro lado. Desde otro lado. Es que además, cuando me animé a hablarlo con él, a él le pasaba lo mismo. Claro. Y estuve mucho tiempo guardando esto, que no se note. Y después, el decir... Fluyó solo, sí. Esto también es parte de la vida misma. Y contarlo y ser honesto y ser sincero y hablar con respeto y con amor. Con amor a todo lo construido hasta ahora. Mirá la familia que armamos. Dos hijos, ¿qué te parece? Dos hijos increíbles. Y toda la producción del Cantando con Adriana, gracias a él. Y seguimos trabajando juntos y a la par. Pero también respetando eso. Respetando lo que uno siente y siendo honesto. Cantamos juntos y a la par. ¿No dice la canción así? Eso dice. Eso dice la canción. Juntos y a la par. ¿Dónde vas a estar en el verano? Para que la gente sepa. Mirá, tengo por ahora un par de shows que hace Acercarte, que son gratuitos para la gente. En Verdel Plata, en el Gran Buenos Aires. Así que, no recuerdo bien las fechas, pero sí entran a la página de Facebook. De Cantando con Adriana. Cantando con Adriana. Ahí se pueden enterar. Y también armamos un canal en YouTube que están todos... Hice dibujos animados de mis personajes. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! No son muy hermosos. Lo tengo que buscar, que Cina siempre me pide ver en YouTube. No, están muy buenos. No sabía. Una producción que estoy trabajando hace años en esto. Y ya hemos subido, no sé, como 12 dibujos animados. Yo estoy hecha dibujito. Mi papá está hecho dibujito. ¡Ay, me muero! Es un sueño para mí. Es seguir creando cada vez más y más contenidos, pero de alta calidad. Qué lindo. Para dejar a los chicos bien. Y sí, hay que ayornarse, porque la realidad es esa que los chicos, cuando están, no sé, te acompañan a esperar al médico, no sé, miran YouTube. Es una gran herramienta. Además, sabés que también hay que decirlo, lo acabás de mencionar vos. Hay que ayornarse y hay que darle calidad. Porque el chico no es tonto. El chico sabe cuando la cosa es buena, la cosa es medio pelo. Ahí están pasando algunos. Mirate vos. Son de calidad. Esa es la zapapepa. Ah. Son las canciones. ¿Las? Ella es mi amiga. La canción se llama Mi amiga Pepa. Papá Pepa. Ahí lo están pasando. Ah, mirá. Saltito para un lado, saltito para el otro. Me encanta. Hace años que estoy trabajando en esto. Está como vos, Nicole, vestida de verde, mirá. De verde. Claro. Vamos así. Esos son todos los personajes. Mira los gatitos, aquí la gente. El gato Michu. Ah, el gatito Michu, Michu es la más. Es divino. ¿Cómo se ve esto? Chicholito, en mi canal de YouTube. Ah, le voy a ver. Ah, el chicholito es todo. Es lo más. Lo voy a hacer a mi leyes, a mis sobrinos que ven cada estupidez. Timoteo, ahí saben la gente de la producción, claro. Timoteo. Ay, mirá. Los conejos, el robot Armando, el chico. Ay, sí. ¿Cuándo surgió esto de YouTube? Y siempre quise darles más vida y el objetivo es crear contenidos de alta calidad para los chicos. Yo escribo libros de cuentos, gracias a la editorial BM, que hace unos libros de una calidad increíble. Es darles material para que ellos se puedan divertir, se puedan educar alegremente. Sí, material y sano, ¿viste? Sano y divertido, no porque lo pedagógico sea un plomazo. Exactamente. Porque a veces también está como relacionado como lo educativo con lo divertite, reíte, cantá, bailá, saltá. Y para los padres, ¿viste? Para los padres que también es más entretenido. Ella va, así tengo una idea, y están los chicos ahí jugando. No, es un chiste. De verdad, como hoy los chicos prácticamente no ven televisión. Lo que te ven, yo estoy impresionado con mis sobrinos que te agarran el teléfono y dicen, el teléfono, el tío, me dicen el tío tuto, ¿eh? El teléfono, el tuto no se agarra. ¿Eh, por qué? Y hace así, no sé cómo el chico. Pero tiene tres años, Valentín, el chiquito. Ve algo de YouTube y le digo, ¿y este cómo lo vio? ¿Cómo sabe? ¿Le gusta la chancha esta? ¿Cómo se llama? La Peppa Pig, no sé. Ama la Peppa Pig. Y mi hermano dice que no la tiene que ver porque no sé qué mensaje le dio alguna vez. No, de algún lado dicen que generaba como un tipo de autismo, no sé, un cuento chino. No sé. Tiene ama la Peppa Pig y vos viste que... Sí, y el chiquito me agarraba el teléfono y dije, ay, Dios mío, ¿qué va a ser este? Pero fue perfecto, agarró, puso tatatata. Clarísimo. Es otra generación, se criaron con esto. Tres años, ¿eh? Mis hijos manejan mejor el iPad que yo. Viste, o sea, sacan una foto. A ver, en esa época era esperar a que revilen el rollo. El rollo, qué lindo. Ahora te sacan, ellos se criaron. Pero es lindo volver al rollo, ¿eh? Ya te digo. Ay, tenerlas en papel es hermoso. Total. Y es que se me ha ido ahora a imprimir, ¿viste? Sí, sí, sí. Es lindo. Después se me borran las fotos y te perdiste tantos momentos. O te dice, el clote está lleno y tenés que pagar el mantenimiento o agrandar el almacenamiento. Esta te va a pagar porque cada vez que pongo la tarjeta me confundo. Es un desastre. Me llegan todos los mails que están todos mal puestos, mal hechos. Así que todo lo que saco lo voy perdiendo. Me quedo con las chiquititas. Muy bien. Y Adriana, ¿cuál es la fórmula para saber, no sé, cuál es el tema que va a pegar, el tema que les va a gustar a los chicos? ¿Cómo se hace siempre para tener el hit justo? Y a mí me pasa que amo con locura. Y lo pienso no solamente desde lo que a mí me gusta cantarles, enseñarles, mostrarles, sino recuerdo mucho mi niña interior. Y trabajar tantos años como maestra. El estar en la sala y cuando les lees un cuento ya ves hasta dónde. En este tiempo ya se aburren, ya tenés que cortar. Ves los intereses reales. Ellos tienen, hay cosas que son como de manual, hay intereses reales. Los animales, el espacio, hay cosas, ellos están descubriendo el mundo. Entonces me pongo a jugar, pero desde la mirada de niño. Claro. Con esta visión de adulto, pero tratando de conjugar eso. Y me pasa algo físico. Cuando sé que va a ser un hit, se me eriza la piel, pero ya estoy con la guitarra o pensándola. Y empiezo a creer las melodías y a escribir y es como que sentís que viene del cielo y te inspira. Viene una inspiración mágica. Has hecho unos quitazos impresionantes. No vas a hablar de todo lo que has hecho en tu carrera, pero realmente son buenísimos. Y los padres te lo agradecen tremendamente porque en aquellos entonces, bueno, la gente es así. Cantaban la canción y fue también una canción en propagandas y demás. Esperá, Indiana empezó a dormir sola en su cuna con la cosita de Vivi con tus canciones y tus corios. Era la única forma. Ay, qué honor, qué lindo. Te lo juro. Súper agradecida de que las familias me den este espacio tan especial. Me siento parte de la familia. Quiero ver, mostrame más de la Adriana, che, por favor. Lo que pasa es que en las redes sociales hay mucha gente y las cosas que los papás, las familias nos escriben. De verdad a mí me emociona un montón y me ayuda a seguir creando cada vez más y más contenidos para la familia. Claro, qué lindo de ser. ¿Cómo hacemos para que los millennials capten la atención? ¿Hasta qué edad te siguen los chicos? Porque viste que llevan una franja 12, 13. Los millennials ya no son chicos. No, bueno, pero hay millennials, hay chicos y de 15, 16. Pero millennials son tipo 30, ¿o no? No, esos son los tontos. ¿Qué? Los millennials son nada. No, oficialmente son los nacidos del 80 en adelante. No, pero un millennial, a ver, hoy te dicen que los 20 son los 40 de antes, que los 60 son los 40, no, no, no. No, tanto no, tanto no. Sí, los millennials, viste, ahora los millennials, cualquiera es millennial, viste, cuando hay que mandarse alguna, ay, soy millennial, sorry, viste. No había escuchado el término. Sí, los millennials, viste, que van desde, son los de 10 y pocos, un poco más. No, no, son los 30s. No, no, son menores. No, no, son menores. No, no, son menores. Los millennials, sí. Están fijando la producción. Los millennials, fíjense, van hasta los 28 años más o menos, pero un chico millennial tiene 19, 20 años, 17 y después llega hasta los 28, pero no es nuestro target, no es lo que vos haces. No, no, ¿sabes qué me llama la atención? ¿Cómo se extiende el target cuando voy al interior? Claro. La infancia se prolonga, pero de una manera, acá me siguen los más chiquititos, desde bebés de menos de uno hasta, no sé, siete años, ocho años, y en el interior hay chicos muchísimo más grandes que disfrutan de la niñez y de otros tiempos. Juegan a la calle, en la vereda, hacen la nemicicleta, algo que acá no es común. Me encanta y creo que tenemos que aprender, acá estamos, el porteño es muy apurado porque crezca, muy apurado porque todo, ya, 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 hey, paren el mundo un ratito, déjalo jugar. No, yo soy todo lo contrario, me dicen, ¿y a qué edad le vas a comprar un celular? No, tiene nueve, ¿qué celular? Pero es, viste, es una locura, pero Instagram, ¿no tiene Instagram? No, no tiene Instagram, tiene nueve años. Yo soy como de eso, soy medio chapada a la antigua, viste, me cuesta. Está buenísimo, está buenísimo. Claro. Va demasiado rápido. Cada cosa se da a su etapa, ¿no? Claro, es eso, viste. Y también van todos como con la manada, es. Me pasaba cuando mis hijos eran chiquitos, los mandaba a una escuela de media jornada. Sí. Y Martín tenía tres años y ya había en la otra jornada inglés. Martín tenía dos años, era muy chiquito. Ay, sí. Quería dormir la siesta, jugar con sus juguetes y ya. Y el resto de las madres me decían, Adriana, sos la única que no lo manda, ¿no ves que se va a atrasar? Y lo vi que hiciste en no mandarlo. No, pará. Para mí. O sea, sos la única, dos años, se va a atrasar, quiere dormir, quiere jugar, tiene que jugar. Paren un poco y cada uno que elija lo que para su hijo y para su familia es lo que piensan que sea. Mirá, me van a matar muchas madres. Y aparte no todos los chicos tienen el mismo ritmo ni las mismas etapas, ¿no? A ver, yo entiendo perfectamente que las madres tienen que salir a trabajar como los padres, tienen sus obligaciones y demás. Pero si tienen la posibilidad de quedarse en su casa y cuidar a esos chicos, hay chicos que pasan, lamentablemente, y la mayoría son desde las nueve de la mañana u ocho o más temprano hasta las seis de la tarde con una chica o varias que lo cuidan. Pero ¿cómo hacen ellas, esas chicas que están totalmente preparadas para atender a quince chicos? No es lo mismo, si vos tenés la posibilidad de esos madres de quedar en la casa, en tu casa con tu chico, yo creo que la educación que recibe allí no la vas a recibir en ningún lado. A pesar de que, claro, los tiempos hoy llevan a otra cosa. Sí, seguramente cada familia tiene que adaptarse a lo que puede porque las mamás tenemos que salir a trabajar. Pero ese tiempo de calidad... Sí, hay que dárselo. Hay que dárselo, hay que dárselo porque no se olvidan jamás. Y es el momento donde ellos están formando su personalidad. Tenemos un mensaje, Tolola. ¿Qué dice la gente? Sí, al 11-33-03-0505, recordamos que ahí nos pueden escribir. Amo a Adriana. Amapola, pone entre paréntesis. Mi hija tiene 19 años, pero fuimos al teatro muchas veces y sabemos todas las canciones. Única reina. Besos, Diana de Avellaneda. Pato de Recoleta pregunta si el 2018 se viene con más novedades. A vos. En mi vida, por supuesto, muchísimas más novedades que ya se van a ir enterando, por supuesto. Ah, muy bien. Hablando del plano laboral, ¿no es cierto? De todo, ojalá. Ojalá que de todo. Espero que de todo y que sea muy buenísimo para contar. Estás abierta al amor. Qué lindo. Y vos no, pero hay que estar abierto al amor. Sí, claro. ¿Quién no? Por supuesto, el amor de los perros, de los amigos, de la familia. El amor de la vida. El amor de la vida. Norma de Tandil también nos escribe. Está agarrada la piedra tandilense. No, Norma, agarrate la piedra que se te va a caer. Ay, Roberto, por favor. Ya se cayó, perdón. ¿Qué otra animadora infantil de nuestro país destacás? ¿Yo? Ninguna, porque ninguna es como ella. Buena pregunta, chan. Ninguna es como ella. Salgo la Panam y ya. Listo. Ay, gracias. Bueno, Panam es una amiga, Laura Franco. Laura lo más, sí. La verdad es que hace todo súper a pulmón también, ¿eh? Sí. Ella se escribe, hace los dibujos, los videoclips, todo, todo. Es una laburante. De todas estas chicas jovencitas pulposas y demás que se ponen a pollerita y se creen que son suyas y no más. Bueno, yo lo digo, sí, es verdad. De todas estas que ves ahí, decís, ¿y esto es así? Porque, ¿cómo vos? ¿Cafecita? Le caés a un chico, no, sorry, pero te quedás infartado, las ves con unas mínimas. La estás poniendo en un aprieto. Bueno, no me importa. La estás por pobre. Yo lo digo. No, que él opine lo que quiera, está perfecto. A mí me parece que, viste, las ves con unas figuras brutales a las chicas, pero de repente vas a niños, hola, ¿qué tal? ¿Viste? ¿Qué haces con un corsé y una minifera? Bueno, pero uno en la vida también evoluciona, cambia. Panam también tuvo esa etapa más. No, 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 las costumbres son siempre las mismas. Después decidió cambiar el perfil, está bien, también, ¿o no? Sí, pero cambió el perfil. No, pero, ¿cómo no? Cambió el perfil, pero no al escotazo y esas cosas, ¿no? Y creo que hay que cuidarlo. ¿Viste? Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Viste? Vos quizás haces referencia ya cuando están en el rol de animadoras, Robert. No. Sí, cuando están en el rol de animadoras. Que también hay como un estereotipo que no sé de dónde salió de... ¡Hola, chico! Como la cosa de los gritos y lo grotesco y el vestirse por ahí que no es apropiado, a mi criterio, para los niños. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás ahí con unos chiquitos de 3, 5 años? Claro, por eso. Parezco arcaico, pero llegás a un chiquito de 3, 5 años y la ves, el padre está así, con la baba al plato. El chico, bueno, le encanta la música y todo, pero la verdad que hay que cuidar un poco de la forma porque, ¿viste? Salen del vedetismo o del vedetaje y después las ves vestiditas así. Bueno, pero con Xuxa de las paquitas pasaba un poquito eso. No, pero Xuxa era para los adolescentes un poco más. Bueno, bueno. Y tampoco estaban tan... Pero a los padres también se les caía la baba. Obvio. Con las paquitas. Y la Xuxa también hizo de las Xuxa, ya sabemos, ¿no? Y demás. Bueno. Pero me refiero que ahora, en estos tiempos tan delicados, tan... No, sí, entiendo lo que decís. Y todos estos tiempos donde, ¿viste? Hay que tener cuidado con lo que se dice, cómo se viste, cómo se forma. Hay que tener un poquito, ¿no? Porque estás educando, no te das cuenta que solamente estás cantando y divirtiéndote. Claro. Estás educando, un ente te está mirando y vos sos su referente. ¿Ves chicas de 10 o 9 años? Ahora que estamos en la estética visual. Claro. Sí. Claro. ¿Ves chicas de 9, 10 años vestidas como chicas de 17? Sí. Yo, de hecho, voy a animar muchas fiestas de 15. Sí. Y yo llego a las fiestas de 15 a conducir. No podés creer. Y yo dije, me confundí. Esto es un casamiento de un chico de 25. Ah, ¿viste cómo se viste a las chicas de 15? Ay, chicos, me da un miedo eso cuando mis hijas crezcan. Y me dicen, y me dicen los que me... No, Robert dice, esto es... Le digo, estas son, ¿qué tienen? ¿22, 23? No, no. 14, 13. Monísimas, porque son monísimas, altísimas, pero vestidas de una manera y tan desarrolladas que la verdad que uno dice que... Yo era una feñique, mis compañeras eran unos monstruos cuando éramos chicos, eran unas cositas así. Y de repente ves estas chicas fabulosas, pero tienen 14, 13, 15 años, vestidas como mujeres muy grandes. Ay, sí. Sí, yo pienso que hay tiempo para todo y que... Y eso es un ejemplo que... Estamos como quemando tapas, ¿no? Apurando y como... Están aquí. Sí, deberíamos recuperar un poco esa, ¿no? De mantener los tiempos, cada etapa, los gustos de cada edad. ¿Estás con susto de que tus chicas te aparezcan un día? ¡Pánico! ¿Y lo bien que haces? Es que hace tipo cinco años me pasó lo mismo que vos, fui a un cumple de 15 y igual me decía... Sí, claro. Yo tengo la misma calza que... Pará. Como, no, algo está mal, o yo estoy muy mal, o esa chica está muy mal, los padres que hagan algo, ¿viste? Como... Y que me parece que falta esto, lo que vos decías, un ratito de mamá en casa. También, de mamá y de papá, en hablar, de mamá y de papá también. De los dos. Y el explicarles, y el bancarte que no les guste, que tu hijo te discuta, pero explicarles. Porque de esa charla, de esa discusión es explicarles por qué. Y el padre es padre. Es real, hay muchos padres me han dado la respuesta, no, hay que decirlo, tengo que estar retiendo todo el tiempo. Si todos lo hacen. Pero además no te contestan, pero si todos lo hacen. Y después cuando son adolescentes, me acuerdo, amigas mías, que los hijos venían absolutamente alcoholizados a los 15, cuando empiezan a bailar, pero da dos vueltas mal. Ay, no, me muero. Y que amigas te digan, pero todos lo hacen. Pará, ¿a qué me estás contestando? ¿Cómo todos lo hacen? No, claro, una barbaridad. ¿Es tu hijo, cuida, lo explicales? Sí, tal cual. Tal cual. Esto de porque todos lo hacen, ya pensás que está bien, no está nada bien. No, no, claro. Y bancate que tu hijo se enoje. Normalizamos situaciones que no son normales. No es normal. O sea, naturalizamos situaciones que no. Me parece que no porque es por su cuidado. Totalmente. Por ellos. Bien, repitamos entonces cuándo vas a estar, mi querida. Vas a estar en la costa del Mar del Plata. En el Gran Buenos Aires. Y que por favor entren a Cantando con Adriana en Facebook, en YouTube, en Instagram, en donde quieran. Ahí vamos a subir porque la verdad es que van surgiendo fechas. Me han llamado para una fiesta provincial en Catamarca. Qué bien. Pero las fechas no me las acuerdo. Así que entra la baña. Complicado, claro. Chicos, hay un saludo. Antes quiero leer este mensaje que es de Amapola. Cari de Amapola. Dice Adri, te quiero y te admiro. Te mando un beso grande. Y acá también. Hola, Adriana. Estamos con Anto mirándote. Te queremos mucho. La abrazadora oficial del staff. Gracias por cambiar la infancia de nuestros hijos. Besos. Ay, qué linda. Viene siempre y nos espera con un abrazo a cada uno. Antonella se llama, ¿no? Ahí te digo. Sí. No deja nombre. Sí, sí, sí. Ha sucedido un milagro. Están las chicas de redes sociales. Sacanos aquí. Vení, vení, vení. Linda. Mirá qué divina. Hacenos un Instagram con Adriana, por favor. Hagamos un Instagram. Para la gente, viste, para los millennials que están de otro lado. Ahí me confirmaron que los millennials son nacidos en el 84 en adelante, ¿eh? Bueno. Bueno. No me discuta, ¿eh? El 84. Usted es una millennial, ¿no? Es divina esta chica. Es una mezcla entre un avatar y un elfo. Me parece divina. Ahí la tenemos a la rey, ¿eh? Muy bien. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Que venga lo mejor el año que viene, ¿eh? Que venga. Lo mejor. Te lo mereces. Un placer. Igualmente. Gracias por invitarme. Éxitos con todo. Y bueno, el próximo yo voy y estaremos las cuatro. Dale, obvio. Y fenece los cuatro. Bueno. ¿Tienes ganas de comer? Dale con el tecito. Bueno, voy acá, ¿no? ¿Dónde estás? Ay, te gusta el rato. Está de molestar. Qué lindo zapato. Viene Rorro. Roberto. Rorro. El cocinero. El cuoco. Roberto el cuoco. Ay, dale. Pero... Ay, guarda. Opa, pasa. Opa. Y bebe que... Lo mojó a Rorro con el té caliente. ¿Te das cuenta? No. Lo mojó a Rorro con el té caliente. Viste, viste. No, no, eso sí, eso sí. Rapidísimo, rapidísimo. Es al picón y col. No. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, querido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pisando papa? Estaba pisando papa porque ahora vamos a hacer ñoqui. ¿Qué? Ñoqui de papa. Tengo una maderita por cada uno. Ah, me encantó. Así van a darle la vueltita finale a los ñoqui, ¿qué le parece? Lo hago trabajar hoy. Lo hago trabajar hoy. Lo hago trabajar hoy. Muy bien. ¿Trabajaste con Cipriani? Yo trabajé con Cipriani. Con Giuseppe o con Harry? Con Giuseppe. Yo en verdad empecé con un restaurante muy conocido en Viale Bagutta, que es una paralela a Viemonte Napoleón. Ay, qué lindo. Porque se llamaba Paper Moon. El Milano, claro. Claro, de ahí fui a Nueva York. Con Giuseppe. No, sin Giuseppe. Ahí conocí a Giuseppe y empecé a trabajar por Cipriani. ¿Y te trajo a Punta del Este? Me trajo a Buenos Aires. Ah. Y de Buenos Aires a Punta del Este. Fue a seguir mi viaje. ¿Y ya te quedaste acá? Sí, me enamoré. ¿En serio? ¿De una argentina o de argentina? No, de una argentina rosarina. Ah, sí. De abogada, penalista, nada que ver. Dice que las rosarinas son de las más lindas del mundo. Para mí yo entiendo que sí. Las mendocinas también. Las mendocinas, pero bastante tontas son las mendocinas. Sí, gracias a Dios la mía es santa. ¿Por qué es de mendozina? No. Porque las mendocinas son así de cerradas. Perdón, ¿y usted por qué pregunta? Yo soy de Mendoza. No, pregunte porque te miró. Porque las mendocinas son cerradas como una almendra. ¿En serio? Sí, tremenda. Cualquier cosa. Sí, pero perdón. Estoy mojando el trato. No hay como las porteñas. Las porteñas y las rosarinas. Digo, pregunto. Maesa, ¿él perdona a alguien o hay que ir por último a la casa? No, hay que salir último. Hay que salir último. Si vamos a comer a tu casa, salimos último. Hay que salir último con ella, ¿no? Porque le comenta que... Claro. No, sí. Vamos a hacer gnocchi. Dale, dale. Mentre usted se pega... No, te hago. Salida acá. Se tenga que pegar, ¿eh? Depende del humor. Ella es una sporca. Una sporca. Es una sporca. Casate, casate. ¿Qué vas a hacer acá? Por vos nada más. Sí, ¿verdad? Acá en la cocina. ¿Te tengo que creer o no? No, no te creas todo. No todo, no todo. Todo, no. A medias. ¿Qué vamos a hacer hoy en la cocina? Vamos a hacer gnocchi. ¿Por qué usted viene así a casa rápidamente? ¿Con guantes? Sí, con guantes. Me gusta trabajar con guantes. Qué suerte. ¿Ya me cocinas con guantes? No, no siempre. Pero cuando amas yo me gusta. Para evitar que la papa, la harina, el huevo se basen. La uña, la cutícula. Yo me gusta trabajar con guantes. Después uno se come esto. No lo había pensado. ¿Yo qué peso? Dame un guantecito. ¿No trajiste un...? Esto es un de proctólogo o una cosa así, ¿no? Se sabía. Yo sabía que le había dicho a alguien que me lo va a decir. Me lo va a decir. Sí, sí, era obvio. Me lo va a decir. Pero yo no practico esta profesión. No, bueno, pero... Solo la culinaria. Es terrible. No, no se puede decir. Y repetir, seguro. No, no, él puede. Yo no tengo el permiso. Y bueno, al fin alguien que cocina... Mira, se ríen de mí, Nicoleta, porque yo el asado lo hago con guantes naranja para no mancharme con el carbón. El asado lo hago con... Se te va a prender fuego el guante. Los guantes esos para lavar, los guantes naranja. Con la parrilla. Bueno. Yo siempre consigo estos guantes negros que son de hecho de un material que es mucho más resistente que los siempre de parafina que utilizas. Mira, en los cirujanos. Esto no se rompe. Uy, qué bueno. Le digo a casa, mientras Pablo está muy... O sea, Roberto está muy preparado. No, más que Pablo, ¿no? Pablo el otro, ¿eh? Vamos, dame. Un kilo de harina. Sí. 300 gramos de harina, más o menos. Calcular la proporción de un tercio. Sí. Es importante siempre que cuando vos cocines la papa, cocines la papa con piel. Sí. Decían papa mediana, acá están cosiendo. Papa con piel, ¿qué huele? ¿Cuántas papas? Mediana, más o menos un kilo, serán cuatro o cinco papas. Qué rico. Ok. Es importante que la piel sea en caliente, tiene que quemarte, Nicoleta. Ah, ¿sí? Sí, sí, tiene que quemarte. Ah, no lo sabía, ese tipo. Tiene que quemarte porque tiene que sacar la piel quemando té, tirar arriba de la mesada y pisarla en caliente. Ah, bien, mate. Repetímelo de vuelta. Sí, ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Repetir la explicación. Tiene que sacar la papa del fuego y pelarla en caliente. Claro, siempre. ¿Qué más? En caliente. Una vez que, ah, ok. Una vez que quede la papa en caliente, la ponerme a la mesa y la pisás. La pisás en caliente. Y lamentablemente, ahí es donde está el problema. La de casa, enfriar. Ahí se enfria todo. ¿Por qué? Porque hace que el agua, el vapor se basa. Si la papa no tenga mucha agua. Aquí tiene más o menos un tercio, yo lo hago. Escucha, mira. Pepino di Capri, subí, subí. ¿Vamos a ir a milenio? ¿Soy haciendo los 80? Eh, mazo. No, el pelo es blanco. Y ahora, ah, ascolta, Roberta, ascolta a mí. Pepino di Capri. Ascolta a mí. Ah, dai. Subí, subí. Que lindo, que es el italiano. Que romano. Pero mira, me la dedicaste. Escucha, mi lo sigo. Si, que el italiano es un idioma. Es un idioma, es un sensual. Mira, para nosotros, para vos. Es un sensual. O ama, Roberta, perdóname, ritorna ancora vicino a me. No, Roberta, hablas italiano, ¿no? Yo parlo un po' italiano, ma. ¿Y tú parlas italiano? No. Anche adoro, adora a Pepino di Capri. Hablaba, hablaba, porque viví tres meses, pero me olvidé todo, porque como no lo practico. Ah, no, bueno, hay que practicarlo, si querés. Sí, tengo que practicarlo. Yo voy. ¿Me das clases particulares italianas? No, clases de cocina en italiano. Ay, qué lindo. ¿Dónde dejas clases de cocina en italiano? Eso es asqueroso. En su casa. ¿No? Vení vos también. Vení vos también. Te vas a meter en un problema, Roberta. Yo sé lo que te digo. Va a venir un camión y te va a llevar por delante y no vas a pasar ningún peaje. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. No, pero que esté él también. Que esté él también. ¡Oh! Bueno, no me dejes afuera. ¿Sabés hace cuánto que tengo ganas de estar ahí en el medio? Marita, entre los tubos del Moyano. Y esta chica, dejate de joder. ¿Cómo no ser mosquito? Al final es una cosa seria. Tremendo. No sé lo que es. Yo soy una chica muy seria. No parece, pero... Estando con él. ¿Vos sos un chico muy serio? Cuando debo serlo, sí. Ah, ok. Busco noticieros, imagínate. Es muy serio. Pero si estoy amasando. Cada cosa en su momento y con el clima adecuado. A papa fría estoy amasando. ¿Cuántas papas dijiste que pusiste? Un kilo de papa. Un kilo de papa. 300, 350 gramas de rima. Ojo, la harina es un poco, depende de la papa. Porque no toda la papa tiene la misma calidad. ¿Papa sucio o papa negra? Papa negra o papa blanca. Yo conseguiría la papa negra, cepillarla, mediana, chica. ¿Por qué no muy grande? Porque durante la cocción se rompe y absorbe mucho el agua. Por eso necesito una papa chica. Que se cocine sin que la piel se cocine. Oye, ¿y la papa acá la dejas con la cáscara, entonces? No, no, no. La peleta. ¿Te acuerdas con la peleta en caliente? Sí, la peleta en caliente. Muy bien, la peleta en caliente, la tiras ahí en la mesada, la pisas. Esto no es moscada, ¿no? Esto no es moscada. Le tiré un poquito de sal. ¿Vos no podés comer? ¿Y esto no es moscada también? Claro, un poquito de moscada porque tiene un aroma, un perfume muy interesante. Acá más. Pero ¿sabes qué? Estoy contenta porque ella no puede comer esto. ¿Por qué no puedo comer esto? Porque sos vegana y llevas huevos, sorry. ¿Qué hay acá que no se puede comer? ¿Te hiciste huevos? Claro. Ah, pero no importa, yo pregunto. Ay, ahora de repente no es más vegana. Hay que ver que el huevo sirve para ligar un poco. De repente no es más vegana, de repente. Era un huevo vegano. No, 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 pero yo hice una buena infinita. ¿Dónde huevo? Sos asqueroso. Pero huevo vegano, ¿no? Tienes porco también, eh. No, pará, un huevo orgánico de gallina que corría feliz. Ahí negociamos. Ah, que corría feliz. ¿Y vos cómo sabés que la gallina corría feliz? Si es orgánico el huevo, porque la gallina corría feliz. Pregúntale. ¿Corría feliz? Sí. Está más happy, 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 happy. Mamá, mamá, ¿qué hacía? Happy, 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 está. Sí. ¿Vos escuchaste lo que te dijo una gallina que corre feliz? ¿Dónde escuchaste? Es el mundo. Eso no lo sé, ven. Es el mundo. Es verdad, además yo considero que la gallina tiene una vida terrible. Bueno, esto me está quemando cada cinco minutos. Muchos guantes, pero este guante no es a término, ni nada. No, no, claro, los guantes sí ven para ensuciarse, no para no quemarse. Ven, acá tengo el amasado. ¿Puedo amasar un poquito? Dale, tuyo, tuyo. Y yo demás ya con los guantes, amasá, amasá. Mientras yo te cuento. Dale. Una vez que vos lo amases, ok, más con amor, con amor, con amor, pasión, amor, pasión. Poneme otra voz. No, pasión no le digas porque lo rompe todo, con amor nada más. Con amor nada más, sin mucha pasión. Claro. Sin mucha pasión, solo un poquito de amor. Claro, una canción, poneme alguna canción dramática a la que me gustan a mí. Ve, ya está, el amasado ya está. Espera, todavía no, poneme una canción italiana. ¿Eso es francés o no? Sí, bueno, no me entendió. Bueno, romántica es. A mí me gusta que cuando hay italianos me hablan en portugués. ¿Por qué me hablan en portugués? Claro. ¿Eso es italiano que me hablan en portugués? Ascolta. Ascolta. ¿Te gusta el italiano a vos, no? Así te encanta. Está, 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 está. Eso, está la masa. La masa ahora, vos que vos amassaste, dedicarlo en un costado, ok. Ok, dámosle la buena forma, así, ¿no? ¿Te sacaste los guantes? Sí, ahora ya está, el amasado ya está. Ah, ya está. Ya está. Ya está, no, un pico sea más, ya, no. Escúchame. La ponemos a un costado. ¿Tenés hijos o no? No. No. Chai Free. Chai Free. Es lo que yo siempre digo, ¿viste? Viste, como al fin, uno que coincide conmigo, los hijos ajenos son divinos. A mí no me los traigan ni dos días, no más, no, no. Ni una hora. No, no, una hora te los banco, maleducados, los mando al baño. Ellos usarán el baño. Te juro que los lanzan el baño, además. No quisiera ir con mis hijas a tu casa. A cien y sabés cómo te la devuelvo, ¿no? He hecho una princesa, otra que lo que viene a hacer acá. ¿Perdón? ¿Y qué es? No, bastante, bastante caprichosita, te sabe la chiquita. Bastante, bastante. Bastante. ¿Qué es la más criada? Gabanco porque es la hija del cubero de la Nicoli. No, 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 pero soy la única que pone límites. Ahí tenemos, Damon. No, no. No seas así. Son pocos los límites, ¿no? No. Igual, son de un solo lado. No seas así, que el cubero anda con las chicas todo el día. Pero es malcriador, es malcriador. Y bueno, pero está bien. No, pará, igual la chica está en un momento conflictivo, pobrecita. Sí, lo sé, pero estamos jorobando la cenite. Pero igualmente los chicos de hoy, ¿no? Rorro están bastante maleducados, ¿no? No, las mías no son maleducadas. Dicen que la nueva generación cambió mucho, ¿no? Los padres cambiaron mucho. No, las tuyas dicen, no, las saludan, dan un beso. Y dicen, por favor y gracias. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo cuando era, no pasaron muchos años tampoco, ¿no? Pero cuando era chico, yo iba a la casa y me quejaba porque mi profesor, mi maestra, me retaba y mi mamá estaba reinojadísima conmigo. Ahora cuando los profesores, los maestros... Claro, se enojaban con uno porque se portaban mal, no con la maestra porque se retaba. Claro, eso no existe más. Ahora me parece una pasión de disciplina, ¿no? Pero desapareció. Es verdad. Exacto. Mira qué tiempo televisivo que tengo, ¿eh? No, impresionante. Gracias a... La Rosarina, ¿qué hace? Es abogada, pero ¿cuántos años...? Penalista. Legalista. Penalista. Yo tengo que portarme bien con eso. ¿Veganista? Penalista. Penalista. No te entiendo. Hace poco fui a un congreso en Toledo donde... O sea, que la tiene... La tiene de Clara. Sí, de Clara. Es brava. Yo tengo que portarme bien. Más chica como una de las que vos. ¿Qué puede decir? 10, 12 años menos que yo. Está bien. Y por el corazón esa sonrisa que tenés. Me parece que yo nací en los 80, ella nací en los 90. Ella es una millennial, digamos. Sí. Vaya cariño. No es tan así. Oh, my God. ¿Y tus padres son de Cremona? Mi padre son de un pueblito que se llama Soresina. Sí. Es un pueblo a 25 kilómetros de Cremona. A todo Cremona. Y las Cremonas me encantan. No tiene nada que ver. Pero me gusta igual. Buenísimo. Pero hay el turrón. El turrón. ¿Conocen el turrón? Sí. Perfecto. La mostarda de Cremona. Pero tenemos una cantante famosísima a nivel internacional. Mina. Muy bien. Mina Mazzini. Poneme el que de Mina. De Mina, por favor. Mina, 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 Mina. Mina Mazzini. Mira, miren. La canción que cantó, si la escuchas por internet, Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Al italiano cantar a la parmina. Parole, parole, parole. Viste, lo que pasa es que nacen así en otra época, ¿entendés? Sí. A mí me gusta todo lo de los 40, de los 20. A mí también. Ah, sí, cuando escucho. Llega a los 90, me la bajó. Cuando me hablan el Coldplay, me hablan de todo esto, digo, ¿de qué están hablando? No, pero Coldplay es muy bueno. Es muy bueno, pero para mí es un poco... Pero escucha esto, mira. Escucha. Subí, subí. Ah, sí, entiendo la diferencia. Con Alante no me encanta. Ah, tiene conmigo, ya me viene. ¿Por qué me medio? Mina, te gusta la canción, te encanta. Es una grande de la música italiana. Es lo más. Yo la conocía, Mina. Ah, la conociste. El Milán, ¿no? En una comida. Ah, tuviste... El Milán, Mina Macini, esta famosa cantante. Mina, le dicen, la pello de Macini. Llega y se ubica en una mesa ahí cerca de la Avenida de la Espiga. Vía de la Espiga, sí. Sí, Vía de la Espiga. Hay un restaurante muy chiquito. Sí, que todo vía Montenapoleones y todo. Bueno, en una calle muy chiquita, allí, en un restaurancito metida, ella, está una mesa sola. Hay una copa de vino, de vino rosso. Un, todo, unos... Ella come... Ay, no sé, ¿cómo le dicen anchoas? No, ¿cómo le dicen así? Sardinia, chungue. No, 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 otra. Bueno, un pescado le han puesto y están esperando a la señora. Y llega ella, toda de negro, envuelta. Sí, ese costumbre existe de negro. Toda de negro, con los anteojos negros, nadie la molestó ni nada. Todo el mundo hablaba solita y se puso de espalda al público y se sentó junto al dueño del restaurante mirando la pared. Y yo dije, yo casi entro en colapso, casi de mentido que soy, voy y le he pedido una foto. Y yo dije, no, ¿qué se te ocurre? Ella está retirada. Y le dice la nota igual. ¿En serio? La entrevisté saliendo. No me lo lograste. No. Le dice muchas cosas. Es muy tímido, seguramente. Digo, no sé, vamos a ver. Mirá que mirá si la nota de mina. Ah, bonita. Ya se te la va a perder. Bueno, acá los ñoquis divinos estos, chiquiú. A ver, miren, qué lindos, eh. ¿Para cuántas personas? A ver, uno, dos, tres, cuatro personas, más dos pedacitos que podemos hacer. Pero yo quiero que usted trabaje un poco ahora, porque habla mucho y trabaja un poco. Dale, ¿qué hacemos? No, si vos venís a trabajar, querido. No, mira, acá tengo una maderita cada uno. Sí. Hay que hacer el famoso, el famoso forma de ñoqui. El ñoqui. Observe. Yo soy zurdo, lo hago al revés, pero miren, miren, miren bien, eh. Disculpame, ¿hace cuánto vivís en Argentina? ¿Eh? Una vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto, dale? Sí, dale, tirame el palo. ¿Cuántos años te haces? Llegué en el año 97. Ah, sos como enano a ferrovia. 20 años, que no aprendes ni nada. Todos me dicen lo mismo, todos me dicen lo mismo. Vamos a hablar bien de español nunca. Pues yo no quiero aprender, yo no quiero aprender. No, está bien. Vos sos como la de la Joan Paola, como el propio Donato, todo lo que habla en el itañol. Exacto. Miren, esto tenés que hacer. Hay un motivo porque le damos a esta forma. Dedo en el medio, gordo. Mira, dedo gordo, y así hacemos correr el ñoqui. ¿Vos sos zurdo? Sí. Hay un motivo por el cual hacemos esto. ¿Por qué? ¿Hay que meter mucha presión o no? Esta rayita, bastante suficiente para que sienta que el dedo entre en la masa y le haga la útero. Mira, ahí está. Mira, mira, ¿viste qué fácil? Ay, mira. Mira, mira. Ahora va a enseñar que tu hija, ¿no? Te salió horrible. Sí. Dale. Me salió mucho bajada que el tuyo. Ay, disculpame, nada que ver, nena. No, sin todo que ver. Nada, presiona un poquito más que tenga la rayita, señora. Además, hay un motivo. ¿La rayita por qué sirve? Este me salió horrible. Porque esta hace que la salsa se vaya impregnando en las rayitas. Y la busquen en el medio para que la cocción sea más homogénea. ¿Qué está haciendo esto? Un gusano de seda. Es un gusano. Ay, no. Es verdad. Es horrible. Es horrible. Pero vos me dijiste, aprieto acá. Aprieta con el dedo, gordo. Ponela, apoyala. Apoyo. No, no tanto. Vos lo están matando. Así, con amor, con amor. Imagínate un momento de pasión. No, pasión no. Amor nada más. Amor nada más. Ahora te doy. Ah, esto es el tipo de pasión que... No, 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 no. La pasión se nos va al otro límite. Otra pasión. Vos no hablés, ¿eh? Es amor nada. Si se haces la foto mostrando el traste. Sí. ¡Cállate! Pero no puedo tomar solenme. Una foto con el cometrapo en la pileta. Qué bárbaro. Es una cosa que se ve, tipo, es como el monte de Venus, tremendo. Vamos por ahí. Mira, ahí me salió. Y ahora de más estás llegando. Mira, ahí me salió. Dale, muy bien, dale, hace otro, hace otro. Apoyá. Este sale un poco. No, no, para, esto no. Le doy uno lindo. Perfecto. Impecable. Dale. Qué maravilloso. Mira, 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 dale, dale. Esa. Porque vos la enseñaste ya. Mientras ustedes hacen todo esto ñoqui. La salsa. ¿Qué es esa? ¿Qué es la salsa? ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los espárragos? Me encanta. ¿Te gustan los tomates frescos? ¿Te gustan los tomates frescos? ¿Te gustan los ajo? ¿Te gustan los ajo? ¿Te gustan los ajo? ¿Te gustan los ajo? Todo, todo. A mí la comida mediterránea. ¿Te gusta el ajo? ¿Te gustan los ajo de leche? Me empalaga. No sé, que yo creí. No nací en Italia con otra pasta de avellana que no se puede... ¡Ay, qué rico! Y lo más rico es el citron, el limone. Ah, el limone. La tartina de limone, ¿sabes dónde? La tarteleta de limone. La tarteleta de limone esa que te venden ahí en la piazza del Popolo, en Roma. Ah, mire. En ese lugar que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama el lugar. Qué rico. Bueno, chicos, ¿pongo ajo o no? No, 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 que después tengo un evento. ¿Cevolla? No, no, no. ¿Otro evento más? Ah, ¿a dónde vas hoy? Hacemos una cosa. No pongo ni ajo ni cebolla. Listo. Es una marca. Pero vas a sacarte la foto. Sí. Que haya evento. Bueno, dale, Aluna, escúchame. Que una comida. Una comida. Bueno, perdón. ¿Dónde? Contame. Contame. En la trastienda. Bueno. Bueno, escúchame, en la foto sale el aliento a ajo. No, pero ¿y a la gente cómo le hablo? Hacemos una cosa. Pongo el ajo y los sacos. Dale, dale. ¿Para qué nos vamos a Fittroy? Con la duda. Mira, mira. Ajo. Albaca. ¡Ah! Vamos, vamos. Fuego, fuego, fuego. Menos mal que no iba a haber olor, querido. Tomate fresco. Así de una. Pero ya hago eso en mi casa, me incendio. Ya está. Ya está, dale. Ese escamón tiene miedo a la cocina. Me parece que no cocino en su casa. Sí, cocino, pero con el olor no. Y vos cocinás en tu casa. Y cuando tenía tiempo, cocinaba. Y ahora no tenés más tiempo. Y se transformó en vegana para no comer nada. Mira, ¿sabes qué? Hago una salsita simplemente de tomate fresco. Qué rico, ya está. Un poquito de ajo, que los sacos. El lunes feriado, que me quedé sin empleada, sin nada, les cociné de fideos. Y así las chicas vinieron al día siguiente. Sienita te mordía los muñones. Te mordía los muñones la chica. Me encantan mis pastas. Hacemos una cosa. Mientras ustedes siguen, yo termino los gnocchis, hago la salsa. No te estoy haciendo un par, ¿eh? Algo importante, pará. Escúchame, si uno no tiene esa habilidad tuya de hacer ese incendio en la cocina, porque llega el sal en dos minutos, porque te quemás entero. ¿Vos pusiste aceite de oliva? Pusiste de oliva, un dientito de ajo partido a mitad, un poquito de albahaca. La sartén estaba un poco cayente, probablemente tiene que hacerlo un poquito en frío y agregan el tomate. La albahaca se la tiraste sobre eso. Estoy recopada con esto, es terapéutico, chico. Ahora digo que llega. No puedo parar. Pará, dame un minuto. Le tiraste la albahaca. Yo porque amo hacer esto. Después le pusiste el tomate así cortado. Cuando te fresco, le digo que este tomate se vaya cocinando más o menos diez minutitos. Bien, y eso le cae diez minutos, pero hace falta hacerla llamar a eso o no? Eh, ve, si estás con una mujer o con un hombre en tu casa, te quiere, ¿eh? Sí, esto sirve, ¿eh? Vamos a una pausa. Dale, Nicola, hacemos ensanatona. Agarrala, ¿sabes? No puedo, no puedo. Pausa, ya volvemos. Senza la tona, mirá vos. Y Nicoleta Neuma, madre mía, con el rorro. Qué olor de abajo que le hagan. Acá estamos de vuelta y te cuento que no tenés por qué derretirte. Porque podés aprovechar los ofertones de aires acondicionados en brookman.com con hasta el 30% off. ¿Vos compraste para tu casa nueva? No, estoy esperando que me manden uno. Ah, bueno, en 12 cuotas. Sin interés, con todo pago en productos seleccionados, climatiza tu espacio con brookman.com. Necesito dos que vienen mi familia, por favor, que no tengo donde meterlos. Gracias, Brookman, si están amables. Y yo les juro que les hago la publicidad sin ningún tipo de honorario. Muy bien, ¿vos sos fan de alguien o no? Yo, eh... Pero fan así, fanática de quedarte hasta con el escupitajo que hizo en la calle y te agarrás el cacho de baldosa. O sea, hay gente que lo hace. No, 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 tanto no. ¿No? No. De chica era fan de Axl Rose, de los Guns N' Roses. Si me ofrecía casamiento, me casaba. Sí, así, y te iba a dejar plantar en el altar. Como eso con Stephanie Simon. Claro, en November Rain. November Rain, muy bien. Y ya, están aquí también, obviamente, estos famosos que llegan a la Argentina. Famosos, recontra famosos, que ya son mega, mega stars. Y tienen sus fans. Que a veces, estos fans son mucho más complicados que los propios famosos. ¿Por qué digo? Porque están todos tocados en la cabeza. Porque están... Esta gente no es normal. Mirá vos, los fans de Ricky Martin, los número uno. ¿Son el club oficial ustedes o no? ¿Vos estás rubricado por el propio Ricky Martin? Así es, y el más grande del mundo, aparte. El más grande del mundo. ¿En serio? El club de fans argentinos es el más grande del mundo de Ricky. Sí, 26 sedes internacionales, así que... Pero, ¿cuántos socios tiene cada filial? Acá solo en Buenos Aires casi 500. Después hay otras sedes en el interior del país, en Córdoba, Mendoza, San Juan. ¿El presidente sos vos? Presidente, sí. ¿Y por qué se tocó ser presidente del club de fans de Ricky Martin? ¿Te gustó Ricky Martin? Sí, me gustó desde siempre y bueno, en el 99 comencé con esto y me gusta mucho también lo social con la gente. Lo que la hace, sí. Así que bueno, nada, me gustó. Me gusta tu gorra en Boricuate. Sí, esta gorra, te cuento la historia, me la enviaron de Estados Unidos. Sí. La sede de allá, justamente de Estados Unidos, Elizabeth. La sede del club de fans de Ricky Martin en Estados Unidos. Sí, nuestra sede en Estados Unidos. Ah, tu sede, mira. Ah, yo te la pide y me la regalé. Vamos a pedir, vamos a pedir, que la traemos. No empeces a pedigüeñar. Por favor. ¿Han estado con Ricky Martin alguna vez hablando? Él sabe de su existencia, ha conversado con usted, les ha dado un espacio, no sé, una entrevista. ¿Cuál es su comunicación con él, digamos? ¿Tienen un canal de conexión con él? Tenemos lo que son las redes sociales. No, bueno, no, está bien, redes sociales tenemos todo. Sí, sí, sí. Pero si hablaste con él, un día lo viste, hola, mirá, somos nosotros tu club de fans, saludó, te dio la mano. Cuando él viene a la Argentina, lo vemos, nos sacamos fotos con él. ¿Tiene un espacio privilegiado donde está él o no? Por ejemplo, en los recitales. Últimamente, espacios privilegiados no, pero sí, tenemos oportunidad de verlo. O si no, cuando él sale del hotel, poder hablarle, es muy comunicativo con los fans. ¿Genera reuniones así con ustedes, con sus fans? No, no, no. Específicamente no. No, no, no. Pero los reconoce como tal, como sus fans. Sí, por supuesto, sí, porque somos oficiales justamente porque el artista reconoce al club. Bien. Claro. ¿Y vos, en tu caso, hace cuánto que lo seguís a Ricky Martin? Casi 10, 12 años. Sí. Hace poquito que me uní al club. Sí. Un par de años nada más, pero sí, lo vamos a recibir a todos lados, al hotel. Es muy simpático. ¿Y cómo se enteran? Porque uno que es periodista también y cronista, cuando te avisan que está Ricky Martin, la cantidad de noticias y de datos que te pasan, está acá o allá. Viste, alguien les tiene que avisar a ustedes dónde va a estar, a qué horas va a llegar. ¿Quién les avisa a ustedes que Ricky Martin llega en ese vuelo, a ese horario y en ese lugar? Bueno, nosotros tenemos el contacto con los managers y también con la compañía discográfica acá, en Buenos Aires, Sony Music. Sí. Así que, bueno, ellos nos dan... Con Michelle. ¿Eh? Michelle. Michelle de Sony. Nos dan toda la agenda, digamos, que va a ser acá y bueno. ¿Y al manager les pasa info? Sí, sí. ¿Así de los movimientos de Ricky Martin? Y claro, hay que mantenerlo vivo al hombre, en los medios. Acá lo estamos viendo, el famoso Ricky Martin, es estupendo lo que hace esto en el escenario. Sí, es impresionante. ¿Te gusta a vos Ricky Martin y Nicoleta? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Como hombre, como artista, como todo? Todo. Todo. Si él viene acá y te dice, bueno... Como todo. Oye, que te quiero agarrar, decís que sí, ya está. Cosas así. Yo también digo que sí, también. Ponele que ahora no, pero bueno, sí le diría que sí. ¿Qué trajeron? ¿Qué hay aquí? Yo sé que le gusta porque la vi en Punta del Este. Nosotros estábamos en el Conrad. Nosotros estábamos en el Conrad. Estaba desatada, te digo. Ah, sí, me bailo todo, me canto todo, me canto todo. Estábamos en ese recital, yo estuve. ¿Vos estabas también? Hace como dos años. Fui con una amiga, Mariela, ¿no la conocen? Que también es ultra fan, fan, fan y se va a todos los recitales. La conocés, la tenés que conocer. Yo lo agarré en el garage, saliendo de la camioneta. Sí, te vi, te vi, te vi. Ah, es cierto. Sí, claro, él me hizo guau. Vi la camioneta y fue muy... Yo llegué tarde a la foto, podés creer, se atrasó mi avión y iba a hacer una foto por una revista con él y llegué tarde, me lo perdí. Bueno, no, pero la verdad que fue muy simpático. Me perdió. Había bloqueado el piso de este famoso hotel, un piso todo para él, para sus chicos, porque viajaba con su... Sí, para el Enjoy. Jugaron en el Kids El Conrad con los hijos de mi amiga Mariela. Mirá vos, qué bien. ¿Sabés que sí? ¿Qué han traído acá? Cuéntenos. Bueno, lo que trajimos... Para, para, ¿cómo se llaman ustedes? Perdón. Sí. Rocío, ¿y usted? Delia. Delia, ¿de dónde vienen? De Palomar. De Palomar, ¿y vos? ¿Y hace cuánto que tiene Ricky? Desde chica, yo desde chica. No les hablen más alto. Desde chica. Desde chica. Ah, desde menudo. Claro, porque vos sos contemporánea con él, más o menos, ¿no? ¿Vos sos algo de ella o no? Hermana. Parecen hermanas, ¿viste? Y así su hija, menos más. Me mataba a ella. ¿Desde menudo lo seguís? Sí. ¿Y te imaginaste que este chico de menudo iba a llegar a donde llegó? Después de Fuego Contrafuego, que fue la parte solista donde algo catapulta, ¿no? La fama, ¿no? No. Mirá, se emociona. Hablás de Ricky Martin y dices... ¿Por qué te...? Hasta las lágrimas te emocionás con Ricky Martin. Cuando te canta la canción Vuelve, te desmayás. Sí, me muero. ¿Sí? ¿Qué haces cuando te canta Vuelve? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Yo soy costurera. Costurera. Sí. ¿Y lo tenés ahí de fondo a Ricky Martin? Mi vida. ¿Y usted qué hace? Mi madre. Ama de casa. Ama de casa. Y lo pone Ricky limpia ahí con los plumeros y todo. Y claro, imagínate. Muy bien. Acá estamos viendo. ¿Esto de quién es tuyo o de quién? Sí, mío, mío. ¿Todo es tuyo o de las chicas? ¿No hay algo en común? Sí, las revistas son de las chicas, los vinilos son míos y el CD es mío. Mirá, ¿viste? Hay que tener un fan como él, ¿eh? Hay que ser fiel. ¿Qué haces además de esto? Mirá, hasta tienen que hacer un cuento infantil escrito por él. Sí. Sí, este es el primer libro que él escribió para chicos. ¿Quién? ¿Ricky Martin escribió para chicos? No, sí, yo tampoco sabía. Estaba mirando ahí. No, ni idea. Sí, sí, este es el primer libro, así que nada, acá salió en Argentina también, así que bueno, pero nosotros lo compramos antes, por supuesto. Ah, muy bien. Después tenemos vinilos, hablando de menudo, están los vinilos. Mirá, acá el Ricky Martin es el menudo. Acá está, es el. De los años 80. ¿Este era el mismo tuyo cuando era chico? Sí, 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 totalmente. Aquel también. Mirá, menudo. ¿Qué pasó con el hermano de Ricky Martin cuando fue el terremoto? El huracán. El huracán. Sí, medio como que perdieron la comunicación entre ellos. Sí. Ricky, bueno, hizo un video dando el apoyo a toda la gente de Puerto Rico y también pidiendo por el hermano de él. ¿Pero ahora se apareció? Ahora sí, por supuesto, apareció. Era un tema de comunicación porque había pasado el huracán y había... ¿Y acá qué hay? ¿Está desnudo Ricky Martin en esto? Sí, por favor, no lo veas. Ah. Ah, manzana que no. Es todo de él, ¿no? Ese es un book tour, el book tour de más. Mirá. Está firmado ahí por él. Ah, para vos, mirá. Claro. Vamos a verlo, ya que estamos, vamos a ver qué hay. Ah, bueno, son fotos muy normales. Buenísimas las fotos. Ahora, ¿cuál es la fantasía de ustedes? O sea, simplemente es escucharlo, verlo o estás a fantasía de... El serio que eres escuchando. No, sí. La fantasía de él es esperarlo en el cuarto Ricky Martin escondidas, tapado hasta acá, diciéndose, no, yuhu. Esa es tu fantasía. No, pero ya ustedes. Es lo mínimo. Si quieren decir, chicas, dejen la casa. A partir de ahora el rey soy yo. ¿Se van atrás de Ricky? ¿Están todos? Me voy de una. ¿Me vas de una? Ah, sí. ¿Estás casada? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Y sus hijos? Bueno, sí, tienen chicos. Tengo tres. O sea, vos dejarías a tu marido y a tus hijos por Ricky Martin. A tus hijos no, llevo. Ah, claro, al marido, a los chicos los podemos llevar. No te creas, no te creas. ¿Él tiene dos? ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Yo las conozco bien. Ah. ¿Ustedes son amigos, hicieron amigos en la calle, siguiéndolo a Ricky Martin o cómo fue? Yo me uní al club en la puerta del hotel. ¿Ah, sí? No tenía con quién ir y vi a una chica con esta remera y digo, ¿puedo entrar? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Y vení. ¿Y que hay que firmar una membresía? ¿Quién admite? ¿El señor es el presidente? Admiten, sí, sí. Tenés que llenar una serie de datos. Es bastante serio, ¿no? Claro, porque hay una logística, porque aparte no es solamente un club de fans que hace reuniones una vez al mes o a veces bimestrales, dependiendo de la actividad del artista, sino también hacemos donaciones. Ah, bueno, está bien. A ver cómo. ¿Y de qué hablan cuando ustedes se juntan? Vos, que además de ser el presidente del grupo de fans de Ricky Martin, ¿qué haces de tu vida? ¿En qué trabajás? Yo estudio comunicación, así que... Pero ya te está por recibir, supongo. No, 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 porque es mi segunda carrera. Ah, pero ¿qué hiciste antes? Periodismo. Ah, muy bien. ¿Vos, en tu caso? Yo trabajo en una agencia de logística y atiendo el teléfono. Ah, muy bien. ¿Vos? Usted, ah, ya me dijo. Costura, sí. Costura. ¿Y usted? ¿Virás esta producción de Ricky con Esther Cañadas? Ah, hablando de Modena. Ella era fantástica. Qué bomba. ¿Se acuerdan de ella, la española? Yo desfilé con ella en la Facultad de Derecho. Sí, con Esther Cañadas. Y a Ricky Martin, ¿alguna vez lo viste? Sí, vos que has estado en esta fiesta, lo has visto cerca, ¿no, Ricky Martin? ¿Alguna vez estuviste cerca de él? ¿Sabes que no? ¿Cómo que no? ¿Te lo han dado? Sí. Pero sí. No me acuerdo. La última vez me perdí la tapa, ponele. La tapa de... Llegué tarde, se atrasó la viola y no llegamos. Y te perdiste a Ricky Martin, pero bueno. Pero estabas en el mismo hotel, así que... Y él me perdió a mí. ¡Ah! ¿Quién te dice? Le hubiera hecho un gran favor, mirá, a Ricky Martin. ¿Cómo era el favor? No, la consejé. Claro, la consejé. ¿Quién te dice? ¿Cómo estamos hoy? Claro. Muy bien, estas son todas las cosas de los chicos. Gracias por venir, está buenísimo. No, por favor. Gracias a ustedes. Quiero agradecer también a la producción, al canal. Sí. Que nos han invitado para que la gente nos conozca un poco más. Y también a ustedes, por supuesto. ¿Cuándo vuelve Ricky, Argentina? Bueno, hay muchas posibilidades de que venga... Se va a hacer un concierto, un mega concierto en el Colón. ¿En serio? Sí. ¿Ricky Martin en el Colón? A partir del 21 de febrero. Sí. Hasta el 4 de marzo. Y bueno, están tratando de que venga ese show en el que van a participar muchos artistas. Sí, artistas pop. Sí, sí, sí. Recordemos que el que otro Colón ha abierto un poco su espectro. Y hasta la misma Karina, la princesita, ha cantado allí en el escenario del Teatro Colón para diferentes ciclos que se hacen. Sí, igualmente va a haber también en lo que es en el interior del Colón música clásica y también va a ser un mega show. Bueno, yo escuché hace unos años un reportaje que una de las... o de la música preferida de Ricky Martin era la música clásica. ¿Ah, sí? Sí, le gustaba. ¿Real? Sí, sí, sí. Lo comentó en una entrevista. Fetó, ven y demás. Bueno, gracias. ¿Por qué suspendió su casamiento? No, el casamiento en realidad no está suspendido. Lo que hubo es un problema de papeles. Con Joshua, ¿no? El chico este. Sí, con Juan, porque la familia de él es... Sueca. Y bueno, por esta imposición que puso Trump en Estados Unidos, no pueden ingresar al país. No te lo puedo creer. Sí, pero pueden casarse en la Florida, eso sí. Sí. O en Nueva York. Vamos a ver. Pero sí, viste que se llama Swan Joseph. Sí. Yo lo tengo en el Instagram. Y un día lo estaba ahí, mirá, le voy a seguir. Y de repente era el novio del Ricky Martin, no sabía. Y él lo conoció así también, me parece. Por Instagram, ¿no? Sí, por redes sociales, sí. Empezó a ver, viste, veía las obras. Sí, sí. Lo empezó a seguir. Sí, le veía las obras. Dale. Por favor. Gracias, chicos. Madre mía, toló los números para comunicarse, por favor. 11-33-03-0505, ahí los esperamos. 11-33-03-0505. ¿Usted es fan también de Ricky Martin? No, fanática no, me gusta, pero no fanática. Le gusta, pero si bien Ricky Martin se pone en pelota, le dice que no, ¿no? Sí, pero qué lindo. ¿Quién no le entra? ¿Quién no le entra? Regresan a las cocinas, vamos, re feliz, re contentos, vamos. ¿Vos le entras a Ricky Martin también? No le entro a Ricky Martin, no. No le entro a Ricky Martin. ¿Vos le entra a Ricky Martin? No, tampoco, claro que no. Ay, por favor. Mira, estoy tirando gnocchi all'agua. Sale l'agua, tira los gnocchi. Sabor. Debo decirle un par de cosas, déjame hablar un par de cosas. Sí, 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 el sabor de mar no me gusta. La gente quiere seguirme en Instagram. Ah, sí. Instagram es Roberto y un bajo Bottini. Para mí me gustaría que nos sigan también en Cocinando para Voces en América. Claro. Con Maru Botana de 10 y media a 12, con Maru Matona que es una capa, una conductora increíble, una gran persona. Con Fernando Carolei, Lucila Villano y Sole Martin que somos un equipazo y nos divertimos mucho a cocinar. Decirle a Maru Botana que lo estamos esperando que venga un día a cocinarnos algo. Dale, lo voy a decir. ¿Y vos cuándo vienes a cocinar para con nosotros? Ay, no sé. ¿A qué hora van? 10 y media a 12, todos los días de lunes a viernes. Bueno, un día voy. Además, no se olvide que yo también tengo... ¿Dónde está tu restaurante? No, yo no tengo un restaurante, tengo una pequeña empresa que hace viandas, se llama Altra Cosa Viandas. Ah, qué rico. Yo quiso transformar, poner esto que vos quieres en los gnocchi y la vianda, 4 minutos de microondas y se caliente. Perfecto para vos. Es rico. Perfecto para vos. Para los que no tenemos tiempo y vivimos... Ah, mira, para vos. El agua, eso es muy importante, el hervor del agua. Agua hirviendo, agua hirviendo. No lo he visto. Estaba hirviendo, le saqué la tapa. Bien. De verdad, las hornallas no son guau, 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 guau. Bueno, bueno. Pero yo, ¿qué hago? Agua y sal, solamente. Agua y sal, nada más. Nada de aceite, nada del estilo. Nada, ninguna. Ah, aceite no va. Tiro así. ¿Te acordás la salsita que hicimos acá? Sí, qué rico. Aprobaste ya, ¿te gustó? Sí, dos, me traigo ya. Si quieres que le ponga hongo, que le ponga espargo, si no hay una alternativa. Sí, sí, sí. ¿Uno u otro? Como vos quieras, puede ser la combinación, no hay problema. Hongo por hongo, ¿te parece? Hongo por hongo. Dale, hongo por hongo. Para espargos también. Abunda, abunda. ¿Mucho? ¿Le pongo todo? Pónele todo, tanto eso se reduce en volumen, cantidad. Pónele más por hongo. Además, lo que dice Roberto ya no, 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 no. ¿Y este también? La mitad de esto, no exageramos, porque son los espargos en comparación a los hongos son muy invasivos. Ahí va. Yo este espargo que hizo, lo blanqueé, mira. Qué rico. Lo blanqueé en agua, en agua. ¿Te manché? No, te pego porque me gusta. Tengo una pinta. Ah, ok. Hago la música. La música. La cocina italiana. Ahora hay que esperar un rato que estos gnocchis suban a la superficie, ¿ves? Cuando flotan ya están. Cuando flotan ya están. Vuelvo a mirar la salsa. Yo acá le tiro un poquito de agua, ¿eh? Porque se saca mucho la salsa. Es importantísimo que sepan. ¿Por qué le pusiste agua para reducir qué? Eh, no, porque se ponga un poquito más líquida la salsa. Una vez que tengo los gnocchis se van espesando, porque los gnocchis absorben el agua. ¿De azúcar no se le pone azúcar a la salsa? Ah, buen secreto del azúcar. El azúcar en general se pone cuando los tomates no son muy maduros o los tomates son en lata. Son medio chotos. Porque el tomate en lata en general toma este gusto agrio porque se cosecha el tomate no muy maduro. No llega la salsa de los gnocchis me parece. Eh, comerte la salsa. Eh, sí, llega la salsa. Llega, llega. Hay un pancito acá para... Y ahora ponele un chorrito de aceite de oliva crudo. Acá arriba, Robert. Así. Un chorrito de aceite crudo. L'acete crudo, eso, perfecto. Me gusta, aceite crudo porque le deja un gustito, ¿no? Me quemé. Nosotros italianos utilizamos... ¿Qué pasó? Te quemaste? La lengua. Mira qué color que tomó ahora. No necesitaba sol, ¿viste? No, no, pero lo rico que está. Lo rico que está. Y mira los gnocchi, qué lindo que están. Oye, ¿me recomiendas tomates peritos o los redondos? Los peritos, ¿no? En general, los peritos son más compactos. Bien. Ahora no es exactamente la época. Está entrando otra vez la época del tomate. Hubo como un corte. Sí. Ahora está llegando el momento de los tomates, de donde chicos, compren cajones de tomate y hagan conserva en casa. No sé, vos, Roberto, te metes a ver. Va a ser conserva en casa, Roberto. Va a ser conserva en casa, Roberto. Imaginás, como que me sube el timo para hacer conserva, querido. Venga, ¿sabes? Las seis, dos o tres días, lo tenés por todo el año. ¿Dónde pasas la fiesta, Roto? Roto, me encontré roto como rorro. La fiesta la paso con los parientes, serían básicamente el padre de mi mujer y todos los primos. Sí. El último del año, hay un dicho italiano, dice, Navidad con Kibu... No, Navidad con Ituoi, último del año con Kibuoi. Claro, en la mirada con quien debes. Claro, en el último del año, como venga, hay fiesta. A ver, ¿vas a apuntar el este? No lo sé si voy a apuntar el este. ¿Vos vas a apuntar el este? No sabemos, sí. Es así, vos sí. ¿Vos vas a apuntar el este, seguro? Unos días, sí, seguro. No lo sé. Sí, alguna vuelta me voy a dar, no voy a decir que no. Sí, de verdad que una vueltita me gustaría ir a Italia, ¿no? Claro. ¿Tus padres viven? Mi padre vive en Italia, en este pueblito, tiene 80 años, tengo hermana y hermanas ya que... ¿Y saben que sos famoso acá en Argentina? Te han dicho que trabajas en la tienda. Está re contento, re satisfecho, ¿verdad que sí? Imagínate una vez, es increíble porque salí a una revista, en Italia justamente, hablando del chef famoso en Argentina, y salí en el kiosco, esta revista, hay la foto de mi papá al lado del kiosco, con la kioschera con mi revista en la mano. ¡Qué bien, bien! Reemocionado, claro, porque el pueblito es así. Acá tengo los ñojos. ¿Y qué hacen tus padres allá en Italia? Mi padre, los dos son jubilados, 80 años se jubilaron. Mi padre era artesano, mi madre siempre trabajó en casa. Y cocinaba riquísimo. Como la puta madre, perdón, la puta madre cocinaba. También, así cocinaba yo, ¿eh? No solo, sigue cocinándose así. Yo cuando me voy a Italia, ¿qué hago? Hago el menú. Hago el menú. Mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿En serio? Sí, dos semanas, tres semanas antes, la llamo. Tira los ñoquis ahí. Escúchame, el ñoqui que está medio soso, no va más. El que no... No, suben todo, suben todo. Yo lo hago por una cuestión de tiempo, van a subir todo. No, pero no han subido, porque todavía están ahí. Dejámoslo ahí. Mira, mira acá la salsa, mira. No, no, impresionante. Vamos a ponerlo en el plato, dale, vamos a ponerlo en el plato. ¿Le voy a manchar? No, ojo, ¿eh? No, no. No te manché. Pero me alejo con las dudas. Sin queso, ¿no? Ahora el queso lo ponemos encima. ¿Qué te gusta, en Italia no se... ¿Cómo no? En Italia no se pone el queso. No, Robertino, el queso se pone. El punto es que la gente está convencida que los italianos no ponemos el queso arriba de la pasta. No, pero espera, ¿sabés a qué no? Que a mí me retaban cuando vivía en Milán trabajando. Claro, decido, decido. Porque era pasta con salmón, cuando comía todavía salmón. Con marisco y pescado, más por queso. Y ahí le agregaba queso y me miraba y me decían, no, no me le querían dar el queso. Le digo, yo le quiero poner igual. ¿Vos sabés por qué? ¿Será porque cortaste el fideo, no? Porque no podés... No, 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 no es por eso. Es porque el queso a contacto con el fideo contrasta. Es muy fuerte el sabor, yo tapa el sabor del marisco y del salmón. ¿Qué pasa? El punto es que no es, si vos quieres ponerlo, ponelo. Pero al final, sentía gusto a qué. No, me miraba enojado. No me quería dar el queso rallado para ponerle. Estoy desesperado por encarle el diente. No, no, sí, vamos, yo creo que voy a comer hasta ahora. No vas a comer, vos ya almorzaste, no podés. Miren. Para almorzar una ensaladita. Tienes que cuidar la figura. ¿Vos que no almorzaste? Va. ¿Me vas a dar vos? La pasta se come con tenedor o con cuchara. Bueno, los gnocchis yo diría con tenedor, todo con tenedor. Lo has pegado con cuchara. Dale, 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 me gusta, me gusta. ¿Tenemos? Dale, dale, dale. Buen provecho y buen apetito. ¿A quién le vas a dar? El momento es clavo a vos, mi vida. Todo esto a él no es mucho. Le entra todo, no le entra. Para, meteme hongo, espáramos. Dámelo con todo, si me lo vas a dar. ¡Qué guaranga! Las cosas a medias con yo no van. Nicole es como uno, todo o nada. Sí. A todo o nada. Voy a soplar primero. Voy a dar a soplar primero. Porque ya me quemé. Siempre con esa lengua traviesa, ¿no? Muy sensual, ¿eh? Muy sensual. Fue muy sensual. Me gusta. Ella es de lengua. Ella es de lengua. Dame a mí. ¿Qué voy a hacer? Yo te doy a vos. Pero el cargadito. A vos también te gusta el cargadito. Con todo, vos también. Claro. Menos hongos. Dame más. Más nocte mes hongos. Sí. Empezar. ¡Ay, Robert! No te vuelvas. No nos voy a invocar. Tengo que invocar. No, impresionante. Qué rico. No, no, no. La cosa de locos. ¿Qué dijeron? Lara y la Selena. ¿Qué? Que yo quiero probar. ¿Y sé lo que dijo la nana? La pitufa del control. No, se la van a comer todo hecho. Ah, sí, ya. Obvio. Dijo, la escuché. La escuché esa mentiza. Lo dijo. Se la van a comer todos ellos. Ojo, los gnocchi. Habría que comerlos todos los días y nueven, eh. Pero los gnocchi se comen todo el año. Aparte es uno de los platos que más pide la gente. ¿Sabes por qué? Sí. Porque es rico, no es caro y es algo que se hace muy bien aquí en Argentina. ¿Ves diferencias con la pasta argentina y la pasta italiana o no? Sin duda, probablemente por el trigo. Nosotros años y años de historia comiendo pasta. Sí. Nosotros comemos pastas al dente. Acá se están acostumbrando ahora a comer pasta al dente porque para ellos la pasta es cruda. Para usted la pasta es cruda en Argentina. Sí. ¿En serio? ¿Cómo, no? El risotto comemos risotto al dente nosotros que tiene todo lo crudo. Y ahora se están acostumbrando. Vamos a decir que somos un grupito de italianos que están educando a la Argentina a comer distinto. ¿Quién es? Para mí, Donato de Santis, Roberto Tini, Mauro Crivellini, Leonardo Fumarola. Son nuevos cosilleros italianos y queremos implementar lo que es la cosilla italiana de verdad. No, es impresionante, la verdad. Dame un poco que se va a comer todo el plato ella, yo ya la conozco. ¿Tenés otro plato lleno? No, para las chicas. Acá voy a preparar mucho más, eh. Por favor, eh. Escuchame, Rorro. Sí. ¿Y qué más te gusta hacer dentro de la cocina, además de las pastas y demás? En general, todo. Todo. Soy amante de la pasta, de risotto, me gustan las entradas, el pescado, la carne, porque en Italia es una península muy completa. Solo tenemos la montaña, lago, llanura, ríos, mar, tenemos todos. Ok, de ejemplo, me gusta muchísimo. Como nosotros. Exacto, yo me gusta mucho, muy variado. La Toscana. Pero a mí me llaman Rizzottini Roberto, por Otiri, porque soy amante del arroz. ¿En serio? Así, en Lombardía, en Cremona, Milán, son arroz, 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 arroz. Claro, porque los italianos del norte es otra cosa, nada que ver con los del sur, viste, allá son más laburadores, son menos calientes, pero son tipo los que llevan el país adelante, ese es el lombardo. Así. El del sur es más cachondo, es más caliente, se va por ahí por la rama, pero finalmente... Esto lo está diciendo él, yo no lo puedo decir esto, no lo quiero decir esto, no lo puedo... Tengo una razón. No, 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 te puedo dar razón, eh, y tal, no te voy a dar razón. No me metta en dificultad. Anche yo, anche yo, ragazzi, eh. Un aplauso al Rorro. Gracias, 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 chico, me encantó estar con ustedes, son gente muy divertida, muy amena, ¿verdad? Que ojalá pueda venir un millón de veces más. ¿Vas a volver? Voy a volver, seguro. La próxima es un postre. Vamos a hacer un postre. Soy muy dulcera. Muy dulcera. Ma no me hago un tiramisú, un super tiramisú hecho con medio comida. Dale, ahí está. Le haces un tiramisú y a mí me va algo... Tenemos que superar el de Iliana Calabro. El tiramisú de Iliana. Bueno. Porque era buenísimo. Se supone que es buenísimo, yo nunca lo probé. Dale. Dale. Venga, esa también, competencia, hacemos una competencia. Eso, eso tenemos que hacer. Desafío entre nosotros dos, dos tiramisú. Anoten, me gustó. Y algo de limón para mí, dale. Hacemos una tarta. Ay, me mataste. Te hago un lenguado con una sasita de limón. No, no, no. De limón. Pero yo no soy muy, muy dulcero. El tiramisú porque es una tradición italiana. Pero podemos inventar algo dulce a base de limón. A mí, por ejemplo, yo no soy amante del lemon pie. No me gusta el contraste del arco y el merengue. ¿Qué te gusta de las argentinas? Todo. Pero qué, una cualidad. Los argentinos. Yo me acuerdo que lo que más me impactó es cuando de Estados Unidos, siquiera en Argentina, que con una pelota y una caja de cerveza jugamos toda la noche. Sí. Es donde conocí gente el primer día y me invitaron a su casa a comer asado. No. El huevo era la famosa gallina. Tanto que era vegana, se cuenta de la gallina feliz. No, pero era gallina feliz. Entonces me decías con el... No, claro. Esta hospitalidad que tienen los argentinos. Como decir, vas a comer el asado a casa de un amigo, amigo que recién conociste. Asado, si quieres quedarte a dormir, quedarte a dormir. Esta es la heladera, no te preocupes. Es verdad. Y esto es algo que probablemente nosotros en italiano, por lo menos en el norte, en el sur, no. Más que uso, más cerrado. Somos mucho más cerrados, nos cuesta mucho más. Es vero. Yo vivo a la Argentina, me encanta. Como digo siempre, mi corazón es en Italia, pero me quedo a vivir acá. Un aplauso a todos, Rodríguez. Qué rico. Vamos a la pausa. Yo dame vos, linda, te dejo. Vamos a la pausa cortita y ya volvemos. Lo que queda de tarde es nuestra por hoy. Tenía razón, te vas a comer el plato. Esto va a dejar de nada a los demás. No, acá hay un poquito más. Gracias, chicos. Fantástico. Estamos de vuelta acá con Jiménez de la Torre, que ya nos hiciste visitar un montón de veces. Bienvenida. Voy a seguir viniendo. Sí, por favor. Pero hoy es un día muy especial porque es el día del tarotista o del tarot? Es el día del tarotista. Del tarotista. Es el día como de la Rueda de la Fortuna, de la magia. Es el día en que cambia, digamos, de Scorpio a Sagitario. Ah, es verdad. Que son los signos, digamos, que tienen que ver con esta cosa más profunda de la magia. Digamos, en Scorpio tenés la intuitiva, la bruja, y en Sagitario tenés la vidente. Claro. Entonces, es un día especial. Es un día de Rueda de la Fortuna. Es un día muy especial que también es de la música y un montón de otras cosas más. Pero bueno, yo como es el día, te traje 12 mazos de tarot, uno para cada signo. Ay, me encanta. Así que la gente, si quiere dejar en diferentes países, si querés te muestro, por ejemplo. ¿De diferentes países? Sí. Este es todo, ¿ves que tiene oro? Ay, qué lindo. Mirá, vamos a mostrarlo. ¿De dónde es ese? Ese es espectacular. Este es divino. Este es de Roma. Qué lindo que es. Pero siempre mantienen como los mismos dibujos, ¿no? Claro. Todos estos son lo que se llama el tarot en sí, los 22 mayores, con los arcanos menores, que serían los palos normales, basto, oro, copa y espada. Digamos, todos son lo mismo, pero los dibujos son diferentes. ¿Ves? Este es otro dorado. Ay, qué lindo. ¿Ese de dónde es? Este también. Este es de Escarabeo. Este es de Barcelona. Ahí tenés. Mirá. Ah, no sé, yo lo muestro acá. ¿Podemos hacer esto? Vamos sacando una carta para cada signo. Dale, vamos. Y ahí mostramos el mazo. Me parece genial. Dale. Dale. Arranquemos con Scorpio, ¿no? Ya que hoy está abandonando Scorpio para pasar a Sagitario y es mi signo. Bueno, entonces, de este... Sí, perdón, Jimé, recordamos el teléfono por si quieren hacer consulta. Dale. Dale, al 11-33-03-0505. Ahí nos pueden escribir. Ya hay consulta. 11-33-03-0505. O sea, ¿hay consulta para Jiménez? Sí, ya, ya están. A ver, a ver, tirate. A ver, arrancamos por la consulta. Dale. Bueno, para Jiménez, en Amor, hace mucho que estoy sola. María de Pisis, del 20 de marzo del 77. Bueno, vamos a sacarle a ella, que con el mazo que damos a Pisis, vamos a sacar una y a ver qué le sale. Mirá, esta es la carta del loco. Mirá. ¿Me habla de un cambio? En realidad, ¿a cuál voy? Acá. La carta del loco me da como renovación. O sea, me está diciendo que ella tiene que dejar atrás todo lo que no. Evidentemente, el tema del amor de ella pasa un poco por volver atrás, volver atrás y no se anima a este cambio. Esto me está diciendo, animate. Hay que soltar y cerrar puertos para recibir lo nuevo. Exactamente. Esto va a sucederte en este principio del año. Viene el año de Scorpio, para Pisis va a ser genial. Así que, gorda, animate, pero todo nuevo. Bien. Bueno, ahora volvamos atrás y arrancamos por Scorpio. Entonces... Ah, había más. Tenemos varios, ¿eh? ¿Sacar Scorpio? ¿Ahora qué es sacar Scorpio después? Bueno, saca Scorpio, dale, porque... ¿Yo saco? Sí, para toda la gente de Scorpio... ¿Saco una carta o corta el mazo? Corta el mazo a ver qué sale, a ver. Dale. Ahí salió. Bueno, esta es una carta de... Esta es una carta de bastos. No, esta es una carta de espadas, que está haciendo una alianza, ¿ves? Es una carta que es muy difícil de entender. Este es un marsellés. Este es un marsellés traído de Barcelona. Este me lo trajo la mujer de Pérez Celis, el pintor. ¿En serio? Sí, este es todo dorado, fíjate. Esto me habla de una alianza de dividir tu tiempo en dos partes, en dejar atrás también muchas cosas, pero una alianza claramente de pareja, donde hay un acuerdo y un, como decir, juntos vamos a poder solucionar esto. Ajá. O sea, que varias personas de Scorpio deben estar pasando por esta necesidad de tener a alguien que la ayude para poder cortar con algo nocivo y que se tiene que terminar. Eso es lo que pasó. Ahí con Scorpio. ¡Guau! Bueno, ¿y ahora qué se diría? Sagitario. Ah, sí, va con consultada. María del Carmen de Chipoletti. Mi signo es Tauro, mi pareja es Capricornio. Yo soy del 5 de mayo del 45 y mi pareja del 26 de diciembre del 41. Bueno, vamos a sacarle Tauro. Este es un mazo que se llama mazo de Da Vinci, porque es con las pinturas de Da Vinci, el estilo de las pinturas. Perdón, de Da Vinci no, de Leonardo. Este, y ahí tenés, sí, bueno, Leonardo da Vinci. No la vi, claro. Pero no quería decir, es Leonardo da Vinci, obviamente. Este es un 3 de copas que me da fertilidad, me da festejos. Acá viene la familia, viene los hijos, viene mucho festejo. Fíjate que son todos cuadros de él, como adaptados. Divino, estaba mirando. Este es Rafael, ahí está, ahí está. O sea, este es, como son distintos, ¿ves? Están todos, vamos a mostrarle a la gente ahí, como la Venus. ¿Ves? Este es un mazo que... O sea, que para esta pareja posiblemente se venga familia o festejo por algo. Se viene mucha familia. O compromiso, casorio. La ve la bruja, me encanta. Ah, ¿viste? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien para ella. Sagitario, sí, 25 del 11 del 66. Pregunta por trabajo. No deja si es ni hombre ni mujer. Bueno, cortamos este a ver en Sagitario, a ver qué sale por trabajo. Para toda la gente de Sagitario, este es otro marsellés, muy colorido, que trabaja lo que es la concreción del trabajo. Justamente, si preguntó por el trabajo, sale Divino. Es un ocho de bastos, me dice que está trabajando para que le vaya muy bien. Y el 2018 va a ser muy bueno. Ten en cuenta que para Sagitario, el 2018 va a ser un momento, como un año de liberación, porque se sacan a Saturno de encima, que venían con Saturno bastante complicado. Así que... Ah, bien, bien por los Sagitarianos. Sí, sí, muy bien. María Alejandra Quintana, 27 de febrero del 87. Pisces, amor y trabajo. Pisces, dice ella. Ah, Acuario, ya sacamos. Sí, bueno, pero cuando dijiste febrero, dije, bueno. Ok. Bueno, le vamos a sacar otra, Pisces, ahí tenemos... Amor y trabajo. Ella dice amor y trabajo. Bueno, acá está saliendo una familia muy linda. Sale como que el amor sale muy bien. El trabajo ya está como un poquito atada a todo lo que es la familia y no se anima a ir por el trabajo. Viste que hay veces que las mujeres no terminan de soltar. Sí, lo vivimos con culpa. Esto después de tu cumple se te va a pasar y vas a poder. Consulta para Jime. Mi año fue muy malo. Quiero saber si van a haber cambios positivos. Nací el 14 de agosto del 84. Bueno, eso es Virgo. Virgo estuvo también con la cuadratura de Saturno de Sagitario. Esta carta es el otro lado de estas cartas del tarot. Es como la parte de atrás. Es un mazo muy moderno. Y me dice que acá hay mucha competencia laboral. Que lo más importante es que dejes atrás la competencia, que no te preocupes y que avances sobre lo nuevo. A Virgo le va a ir muy bien en el año de Scorpio. Va a poder, va a avanzar mucho. Así que bien. No, pero te estaba mostrando las partes de atrás. Me quedo como sorprendida, mirá. No, no, son espectaculares. Mirá, esta es la parte de atrás de los enamorados, ¿ves? Por ejemplo. Es como la parte de atrás. Claro. Este es el trono de la espalda del emperador. Ah, está buenísimo. Claro, las ilustraciones son como todo el detrás. El detrás de... Exacto, exacto. Así que bueno, vos todo eso que dejaste ahí, que te parece que no porque competiste mucho, tuviste muchos temas con la competencia y todo, no te preocupes porque este año 2018 te va a ir súper bien. Realmente vas a mejorar en el trabajo, así que bien, me gusta. Soy de Aries, quiero saber por amor y trabajo. 8 del 4 del 73. Tomás, sacale vos. A ver. De Aries era raro que no aparecieran los de Aries. Claro, como no está Robertito, no aparecían los de Aries. Acá me sale el amor, me sale que primero vas a solucionar un tema de amor que te complicó bastante en este año y que en estas próximas semanas empezás a renovarte y sacás este problema y bueno, avanzás en todo lo demás. Todo empieza a fluir. Bajo el sol de Sagitario, Aries le va muy bien. Así que mañana ya arranca bien, bien, bien el sol de Sagitario. La semana que viene ya Venus en Sagitario, así que Aries empieza a renovar. Nací el 8 de mayo del 82, quiero saber cómo se viene el 2018. Bueno, Tauro ya tuvimos, pero le vamos a sacar otra. Otra carta del Rey de Bastos. Acá tenemos una figura que a pesar de que parezca seria, me da una figura de mucha pasión, de ir en busca de la pasión. Hay un hombre, acá hay un hombre. Acá hay un hombre decidido a estar con esta persona. Ajá. Qué bien, me gusta. Está bueno. ¿Verdad que te digo buscame porque me falta Géminis, cáncer, después se pone en celular. Acá, Leo, ¿ya dijimos Leo? No, Leo no. Bueno, tengo uno de Leo. Soy Sol, soy de Leo el 11 de agosto del 96 y quería saber cómo va a ser mi estado laboral en 2018. Bueno, vas a dejar atrás un trabajo que te hizo doler, digamos. Viste que a veces hay gente que dejar el trabajo le genera como una sensación de sufrimiento y angustia. Sí. Eso ya está. Bueno, es que todos los cambios, ¿no? Siempre dan miedo. Sí, bueno, pero a veces, viste, te animás a algo nuevo. Sí, hay que animarse. Leo le cuesta soltar. Y acá tenemos otro rey de bastos, que es un rey de bastos de otro mazo. Fíjate, este es otro marsellés muy lindo, que me dice que vas a estar muy bien en el trabajo, que te animes a soltar esa sensación de que no te va a pasar. Porque acá hay una sensación de, uy, no me va a pasar. Sí, te va a pasar y te va a ir re bien. Eso es lindo. Me encantó. ¿Fuimos con cáncer ya, no? Bueno, acá tenemos uno. Cáncer por trabajo, 12 del 7 del 82. Bueno, lo saco yo. Este para mi marido, dos de copas, la pareja ideal. No puedo evitar sacarlo. Bueno, saco yo de trabajo. Dale. Y para que vean lo que es el tarot, soy de cáncer, me llamo La Torre, la carta que salió, mirá. Ay, no te puedo creer. Bueno, vamos a tratar de sacar de trabajo. No, lo que pasa es que, bueno, es difícil. No, me salen cosas muy personales. A ver, vamos a sacar una. Son todas cosas muy personales. Todo el cangrejo, mirá. El cangrejo, todo cáncer. Vamos a sacarle uno. Sácale vos. A ver, claro. Así le cambia un poco la energía. Le estás pasando a vos. Bueno, ahí vos sacaste igual la misma. Cáncer me sale que está en una muy buena posición afectiva. Está saliendo como del hechizo, digamos, de este 2017, que fue como atajar penales, un poco, como siempre digo, con lo que le pasaba a Messi. No, ahora creérsela y creerse que realmente ese cangrejo te va a ayudar a defenderte de cualquier, digamos, invasor que te quiera molestar. Así que te va a ir muy bien en el trabajo, sobre todo ahora en el verano, en el agua y en el mar. Muy bien. Me encantó. Bueno, Jimé, me voy a presentar a nuestra invitada. Dale, dale. Un ratito y si tenemos tiempo, volvemos a terminar con los signos. Volvemos a terminar con los signos. Así que muchas gracias por venir por las dudas. Te digo, un placer siempre. Gracias, mi vida. Bueno, ella es actriz y cantautora. Bienvenida con nosotros, Vale Butera. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy contenta. ¿Todo bien? ¿Puedes pasar para acá con la guitarra? Guitarra colgada, ya directamente. Claro, vení, pasate para este lado. Permiso, ahí está. Ya te quedás. Bueno, ganaste en reality. Así es. Y de ahí derecho a trabajar con Pinti, Rikipashkus, así como... Sí, y sabés que ese reality se grababa acá, así que hacía un montón que no venía y hoy cuando entré dije... Ah, en el Acá de Estos Estudios. Todo comenzó en el Demol, exactamente. No te puedo creer. No te puedo creer. En el sitio abajo. Así que hace muchos años que no venía y fue el inicio de todo. Claro. Ahí empecé a laburar, gracias a Dios no he parado de laburar, pero fue ese el momento, el puntapié. ¿Y siempre soñaste con actuar, cantar, todo? Así, así es. ¿Sí? Sí, sí, sí. No hubo... Hubo otra duda. No hubo... No había otro camino. Somos artistas o somos otra cosa, no. Era arte o arte. ¿Y tus canciones hablan de vos, de tus historias, de vivencias propias? Sí, la verdad que sí. Me gustaría muchas veces decir, bueno, me inspiro en cosas que le pasan al resto, como para ocultar un poquito, porque estás ahí medio expuesto, ¿viste? Pero no. Bien expuesta, claro. No, no, debo decir que todo lo que... lo terrible que escuchás en mis canciones son... Son todos autoreferenciales. Sí, sí. Toda esta porquería me pasó, sí. ¿Hiciste hace poquito un recital en la trastienda? Antes de ayer. Ah, ya, nada, hace nada. Sí, el lunes, la verdad que... ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Fue una sorpresa, porque yo venía tocando mucho, pero en lugares bastante más chicos, la trastienda es la trastienda. Y nos tiramos a hacer la trastienda y se llenó. Se vendieron en ese mismo día las últimas butacas que quedaban. Así que, llenito hasta el último lugar. Muy contentos, ya empezando a planear la próxima. Sí, sí. Ay, bueno, ¿y qué nos vas a tocar? Les voy a tocar una que se llama Mala Mía. Sí. Súper autoreferencial. Ay, bueno. Una vez que me la mandé y, bueno, le quise echar la culpa al otro, pero dije, voy a tener que hacerme cargo que esta vez fue Mala Mía. Claro. Y tenemos que cambiar el cable y a este lo conozco, con este hemos trabajado. Ah, ¿en serio? Pepe, ¿cómo estás? Te agradezco tanto. Bueno, como te decía, le quise echar la culpa al otro, como suele pasar, por lo general, decís, es más fácil, ¿no? Claro, pasar la pelota. Sí, pasar la pelota, pero esta vez dije... Pero no. Sí. Igual antes de pasarle la pelota, le tiro un par de palitos. Cuando me digas, ¿está? Puedo decir que te portaste mal y puedo insistir con enojarme más. Puedo decir que no te importó jugar un juego en el que estaba claro que yo me la iba a dar. Pero es mi culpa y lo sé, es mi culpa, bebé, no te hago cargo de la película que yo sola me armé. Es mi culpa, mi amor, es mi culpa, el dolor, que cada vez duele peor. Porque soy un caso perdido, lloro fuerte y respiro y me digo al oído. Ay, nena, cuánta intensidad, soy un caso perdido. Ya no hay rumbo conmigo y por miedo a no sentir nada, al final siempre siento de más. Puedo evitar la ruta que va al sol y revolcarme en la desilusión. O puedo quedarme lo mejor de vos y de esa vida perdida que fue desencontrándonos. Porque es mi culpa y lo sé, es mi culpa, bebé, son dos las partes que se chocaron hasta lastimar la piel. Es mi culpa, mi amor, es mi culpa, el dolor, que cada vez duele peor. Porque soy un caso perdido, lloro fuerte y respiro y me digo al oído. Ay, nena, cuánta intensidad, soy un caso perdido. Ya no hay rumbo conmigo y por miedo a no sentir nada, al final siempre siento de más. De más. De más. ¡Ay, me encantó! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Me la mandé, me la mandé. Y bueno, nos pasa a todos. ¿Quién no se va a mandar una vez? Gracias, gracias. Me hace sentir muy bien. Claro. ¿Te podemos pedir una más antes de irnos? Sí, cómo no. Bueno, ¿cómo se llama? Esta se llama Aguarrás. Aguarrás. Cuando querés lavar una, querés lavar, decir, ¡ay, sacarme esto de encima! Una vez que quise hacer eso y lo que me salió fue irme de viaje. Me armé la mochila, me fui cinco meses. Está muy bien. Pero el dolor, viste, te lo llevas puesto, así que no funcionó muy bien. Pero quedó esta canción, por lo menos. Bueno, yo me despido de todos. Hasta mañana y nos quedamos acá con una canción divina para despedirnos. Y nos vemos mañana a las cuatro de la tarde, como siempre, por Tardes Nuestras, acá en KZO. Muchas gracias. Hay tanto cielo para ver y tanta lluvia para oler, pero no estamos respirando. Hay tanto pasto que pisar y tanta tierra para andar y en fila estamos caminando. Y yo acá armando una mochila llena de aire, acá lavando en aguarrás lo que tatuaste en mí para abrirme de nuevo de par en par. Me desmaquillé esta vez, me desaté los pies y me fui. Me desnudé ante vos, te regalé mi voz y partí. Por no encontrar una manera más amable de atacarte. Por no tener una estrategia más rentable para ganarle a estas ganas de abrazarte. Y hay tantas canciones que escuchar, tantos tableros que patear y no lo estamos registrando. Hay tanto tiempo por perder y tanto sexo por tener y nos estamos olvidando. Y yo acá armando esta mochila llena de aire y sol. Acá lavando y go en aguarrás lo que tatuaste vos para abrirme de nuevo de par en par. Me desmaquillé esta vez, me desaté los pies y me fui. Me desnudé ante vos, te regalé mi voz y partí. Por no encontrar una manera más amable de atacarte. Por no tener una estrategia más rentable para ganarle a estas ganas de abrazarte.